Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quirós, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal se llegue adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Elbatzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal, que te dejaré el link abajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Apocalipsis Z. El principio del fin. De Manuel Loureiro. 30 de diciembre, 2005. 13.15 horas. Día 1. Hoy va a ser un día de locos. Esta mañana, cuando me he levantado, llovía copiosamente, y lo seguía haciendo mientras me preparaba una taza de café. Con el sonido de las noticias de la radio de fondo, me he pegado una ducha. Siempre lo mismo. Que si España se rompe, que si no se rompe, que si esto, que si aquello. Yo hoy tengo una reunión que puede suponer la diferencia entre que los próximos seis meses pueda vivir como un marqués, o me veo obligado a estar peleándome con unos accionistas que no tienen ni idea de lo que realmente les conviene. Es su dinero, no el mío. Lo sé. Pero si la fusión se lleva a cabo, mis honorarios me permitirían tomarme los próximos meses con mucha más calma. Necesito descansar. Tomar mi Zodiac e irme a hacer un poco de submarinismo en la ría. Mientras bebía la taza de café, he estado mirando por la ventana que da el jardín. Esta casa fue un acierto desde un principio. Aunque no puedo evitar que, de momento, muchas cosas aún me recuerden a ella. Fue ella quien la eligió. Quien decidió cómo decorarla, quien... Bueno, eso ahora da igual. El jardín está verde, húmedo, frondoso, descuidado. Lleva lloviendo sobre Galicia desde hace tres semanas sin parar, y la humedad se cuela por todas partes. Dentro de poco tendré que cortar el césped y limpiar las tapias del jardín. Eso también fue una decisión suya. Que la casa tuviera esos altos muros de piedras a su alrededor, y por los que ahora chorrean regueros de agua. Necesitamos privacidad, decía. Ahora que no está, a mí me da la sensación de estar viviendo en una bordaleza. Me he ajustado la corbata, agarrado el maletín y apagado la radio. El locutor está comentando la explosiva situación en una de esas ex-repúblicas soviéticas del Caucaso, con un nombre acabado en... Por lo visto, un grupo de rebeldes está asaltando instalaciones militares donde estaban acantonadas tropas rusas, o algo por el estilo. Demasiada sangre. Apagué la radio, y ahora voy a hacer lo mismo con el PC. Continuaré el diario por la noche. Bueno, ahí vamos. 3 de enero, 2006. 13 a 15 horas. Resaca de fiesta. Han pasado unos días desde que actualicé mi diario por última vez. Bueno, la reunión con los de la empresa ha ido genial. Creo que este año me voy a poder permitir unas buenas vacaciones tan solo con lo que he ganado en el último mes. En fin de año fui a cenar a casa de mis padres, cerca de Pontevedra. Hace unos años que se mudaron allí. Ahora que no tienen que trabajar. Ahí estaban mis padres, mis tíos y mi hermana y su novio, recién llegados de Barcelona, donde trabajan. Ella es abogada, al igual que yo. Aunque nos movemos en ramas distintas. Parece estar muy integrada en la vida catalana, ahora que reside allí desde hace años. Yo, sin embargo, siempre he preferido Galicia. Durante la cena comentamos la gran noticia de estos días en la prensa. El nuevo conflicto que tienen los rusos en el Caucaso. Bueno, por lo visto un grupo de guerrilleros islámicos de... Dagestán, creo que era. Han asaltado unas antiguas bases soviéticas que aún están bajo control ruso en esa república. Mi hermano opina que seguramente trataban de conseguir algún tipo de material nuclear. Espero que no. Lo único que nos faltaba era otro 11M pero con bombas nucleares. Las pocas imágenes que se han visto son muy confusas. Por lo visto, las instalaciones asaltadas eran de carácter super secreto y las autoridades no permiten tomar imágenes. Así que los corresponsales se ven obligados a hacer sus comentarios con imágenes de recurso y planos desde la terraza de un hotel. Se habla de que hay centenares de muertos y Putin ha decretado el estado de alarma en todo el territorio ruso. Las imágenes de soldados y tanques ocupando las calles resultan un poco escalofriantes. Seguramente temen a que haya más atentados o asaltos por el país. Bueno, me alegro de no estar allí. 3 de enero, 2006. 19, 3 horas. Día 3. Estoy viendo a la televisión. En Telecinco han interrumpido la emisión para ofrecer en directo cómo la Federación Rusa ha estado cerrando todas sus fronteras. Todos los vuelos de ella hacia Rusia han sido suspendidos y un cohete Soyuz que iba a ser lanzado al espacio ha sido aplazado. Cine Die, creo que se llamaba. En CNN comentan que este cierre puede ser bien por la situación en Dagestán en la que se están yendo de las manos porque o Putin desea reforzar su poder o por otra cosa política. Un sesudo tertuliano afirma que no hay motivos de alarma, que todo es una maniobra política. La verdad es que no sé qué pensar. Se me ha vuelto a oír la corriente eléctrica a primera hora de la tarde. Ya no aguanto más los puñeteros fallos de FENOSA. Parece mentira que viva en una urbanización a solo dos kilómetros de Pontevedra, una ciudad de ochenta mil habitantes. Problemas en el trazado de las líneas de suministros, dicen. Seis meses para arreglarlo, estiman. A mí ya no me toman más el pelo. Mañana mismo voy a buscar placas fotovoltaicas para instalar en el techo y unos acumuladores. Les van a dar mucho a FENOSA y CIA. Cuatro de enero, 2006. Diez cincuenta y nueve horas. Ligeramente inquieto. He vuelto a ver las noticias sobre Rusia esta mañana en CNN. Por fin han emitido imágenes de lo que demonios sea lo que estaba pasando en Dagestán. El gobierno de Putin está cerrando el país. No solo las fronteras, sino también informativamente hablando. Los corresponsales destacados en Dagestán han sido desplazados a Moscú para, entre comillas, garantizar su propia seguridad, según informan. Hoy han emitido un video grabado con una cámara doméstica en el que se ve a unidades especiales del ejército ruso avanzando por una calle desierta de un pueblo cercano a la base asaltada, según pone el rótulo sobreimpreso. Los soldados, a los que se ve al principio de la grabación dentro de un transporte blindado, son chicos muy jóvenes, con cara de estar pasando bastante miedo. Lo que más me ha llamado la atención es que cuando han saltado al blindado, se han puesto la máscara de gas, como si termieran respirar algo nocivo. De repente, se han puesto a disparar como locos contra algo y alguien… o algo que no se ve y han salido por piernas de nuevo hacia el blindado. Ahí, se acaba la grabación. No sé qué pensar de todo esto. En Antena 3 dicen que posiblemente las fuerzas rebeldes que asaltaron la base provenían de Chechenia e intentaban apoderarse de productos químicos o nucleares almacenados en los laboratorios allí instalados. Puto mundo de locos. Hoy por la tarde he salido a hacer una serie de compras. Los reyes se acercan y el Carrefour, que está a solo 3 kilómetros de mi casa, está hasta los topes de gente comprando regalos. Después de hacer temblar mi tarjeta de crédito, he comprado comida en abundancia. Varios garrafones de agua de 5 litros, un par de linternas potentes y muchas, muchas pilas. Por los puñeteros cortes de luz y algo de material eléctrico, sobre todo cable. Si voy a instalar paneles fotovoltaicos en el tejado, lo mejor es que esté provisto para pequeños incidentes. También he cogido una tonelada de comida para lúculo. Mi gato persa, que últimamente no me presta mucha atención. Alguna gata del vecindario debe de estar en celo y lúculo considera que es su obligación ir a presentarle sus respetos. Así que constantemente está saltando la tapia que busca algo de aventuras. Y eso que la tapia mide más de 3 metros. Lo que no se haga por una chica, creo yo. He pasado por la empresa que instala paneles solares. Me he comprado un par de BP Solar SX-170B. Salen un poco más caros. En total, con instalaciones incluidas, que será por cierto mañana, se va a los 2.000 euros, sin contar las baterías acumuladoras. Pero es de lo mejor que hay en el mercado. Cada uno de los paneles pesa unos 15 kilos, así que puedo instalarlos tranquilamente en el tejado de mi casa sin miedo a cargar la estructura. Son de células de silicona multicristalina, así que me han garantizado una duración de las placas por 25 años. Con dos placas en el tejado, puedo cargar dos series de 24 baterías acumuladoras, incluso en un sitio tan poco soleado como Galicia. Y en caso de corte eléctrico, me pueden dar una autonomía de un montón de horas. Cosa imprescindible, si no quiero que la comida almacenada en los congeladores, que son dos, que están en el sótano, se estropeen. Tengo poco tiempo. Normalmente así, que me gusta tener siempre la nevera bien surtida por si no puedo ir a la compra en un par de semanas. Esos congeladores son un gran invento. En el camino de vuelta, he parado en el estanco y me he cogido un par de cartones de fortuna. Y un librillo de smoking, para los momentos más lúdicos. Mientras esperaba, me he fijado que en la armería de enfrente, un par de cazadores estaban comprando cartuchos. Estamos en temporada de caza, y este fin de semana con un festivo va a ser muy largo para ellos. Al llegar a casa, he guardado la compra y he cortado un poco de césped mientras oía la radio. El jardín de mi casa tiene unos 30 metros cuadrados. No es muy grande, pues es poco más que un patio. Pero resulta muy íntimo por las altas tapias que lo rodean. La casa de ladrillo está en una urbanización de 40 chalets, todos iguales, alineados en filas de 10 en dos calles paralelas. El mío está situado en medio de la calle 1. Aún no tiene nombre, pues la urbanización tiene menos de un año. Con un chalet a cada lado y con otro por la parte de atrás que da a la calle 2. Del chalet atrás estoy muy separado, por un pequeño patio trasero y una tapia también de unos 3 metros. Apenas conozco a mis vecinos, ya que paso poco tiempo por aquí. Tan solo sé que enfrente vive un matrimonio de jubilados muy simpáticos, con un Pathfinder, y que a un lado vive un médico con su mujer y sus dos hijas pequeñas. El chalet del otro lado está ocupado por Alfredo, un chamal muy majo, que trabaja en una constructora y vive con su novia. Yo de momento vivo con Lúculo, el gato más golfo y salido de toda la calle. Supongo que dentro de poco me encontraré con alguna vecina histérica en la puerta de mi casa, con una caja llena de gatitos clavados a Lúculo en los brazos exigiéndome una explicación. Tengo que hacer algo con este gato de verdad. En la radio siguen dando noticias de Dagestán. La situación parece estar saliéndose de control. El gobierno de Putin ha decretado el bloqueo informativo y están mandando muchas tropas y mucho personal médico. Me pregunto qué demonios está pasando ahí. 5 de enero, 2006. 13.54 horas. Día 5. Algo no va bien. Esta mañana han venido a instalar los paneles solares que compré ayer. Dan una potencia nominal de 170 watts por hora, en condiciones óptimas de luminosidad. Teniendo dos líneas de 24 acumuladores en el sótano, eso me permite tener una autonomía de unas 8 horas de corriente eléctrica al día, más que suficiente para soportar cualquier corte de venosa. He llamado a mi hermana para felicitarle a los reyes. Además, está en Barcelona y este fin de semana se va a casa de una amiga en Girona. Me dice que está bien. Y tras un rato de charla intrascendente, colgamos. En televisión siguen pasando imágenes de Dagestán. Las últimas noticias, o lo poco que se sabe dado el bloqueo informativo, es que las autoridades rusas han iniciado las tareas de evacuación de la población. Por lo visto en el asalto de las instalaciones rusas, los rebeldes chechenos habrían librado accidentalmente algún tipo de agente químico allí almacenado. En la primera, Mila habla de Gazarin, como el de los atentados de Tokio, mientras que en Telecinco comentan que posiblemente sea peróxido de hidrógeno, que es el combustible que llevaban los cohetes intercontinentales soviéticos. Pero la verdad es que creo que nadie sepa sin si es cierta qué es lo que está pasando. Noche de reyes. Vaya noche de magia, ¿no? June, June, June. 9 de enero, 2006. 10.23 horas. Día 9. Algo va terriblemente mal en Rusia. Este fin de semana ha sido una constante acumulación de informaciones, comunicados, desmentidos a estos comunicados, bloqueo informativo y violencia. A cualquier hora del día y en cualquier canal de televisión que pongas está haciendo referencia a los acontecimientos de Dagestán en las últimas 48 horas. Pero me estoy adelantando a los acontecimientos. El viernes por la mañana se había decretado el cierre de todas las fronteras rusas. Ese mismo día, por la tarde, la agencia Reuters dio la información de que las instalaciones asaltadas eran en realidad un laboratorio de investigación biológica y que la sustancia liberada accidentalmente era algún tipo de agente patógeno. Horas más tarde, el gobierno de Putin lo desmentía tajantemente y hablaba únicamente de una nube tóxica de fertilizantes químicos. Sin embargo, el sábado por la mañana nos desayunamos con la noticia de que un equipo de CDC, Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, había sido solicitado por Rusia para desplazarse hasta Dagestán. Ahora dicen que lo que se puede haber liberado es un brote del virus del Nilo, un tipo de enfermedad infecciosa y bastante contagiosa. Era endémica en Egipto. Pero hace unos años, un mosquito transmisor de la enfermedad se coló en un avión y por lo menos desde 1995 se han registrado casos aislados en Europa y al sur de Estados Unidos. La explicación parecía lógica, si no fuera por el pequeño detalle de que no hay mosquitos en las montañas de Caucaso en pleno febrero. Además, el domingo las cosas parecieron salirse de control definitivamente. Tan solo cinco horas después de haberse instalado el equipo de Atlanta y justo cuando estaban empezando a trabajar y atender a los intoxicados, o más bien a los infectados, dos de sus miembros han tenido que ser evacuados de nuevo a Estados Unidos. Por lo visto, tras haber sufrido algún tipo de incidente con los pacientes. A la última hora de la noche, algo similar parece haber pasado con un equipo de la Organización Mundial de la Salud que ha tenido que ser evacuado con carácter de urgencia a Ramsdale, Alemania. En algunos portales de internet se comenta que podría haber muertos entre los miembros de este equipo internacional. De los rusos poco se sabe. Ni de sus equipos médicos, si es que los tienen. Ni de la población civil de la zona. Algunas imágenes de videoaficionado que han podido salir del país en su mayor parte por internet muestran largas caravanas de gente huyendo o evacuada, algunos con mal aspecto y muchas, muchas ambulancias. También se ve a grupos de la policía de fronteras rusas y del ejército equipados con material de combate que se dirigen en dirección contraria hacia lo que se llama zona caliente o algo así. Y esta mañana, en la puntilla, el gobierno ruso ha declarado la ley marcial. Todos los periodistas extranjeros deben abandonar el país hoy. Se suprime la libertad de reunión y prensa. Y lo más curioso, han decretado un apagón de internet en todo el país. Nada puede salir o entrar, en teoría, por la red desde Rusia. Esta mañana ha salido el ministro de Sanidad en la primera. Ha dicho que el gobierno español está preparado para garantizar que no se producirían contagios de la fiebre del Nilo en España en caso de una situación similar y que no existe ningún motivo de alarma. Por otra parte, esta mañana he oído a Bono en el CER diciendo que se va a mandar un grupo asanitario del ejército español y a una compañía de zapadores a Dagestán para colaborar en el control de la situación. Ha garantizado que, por supuesto, no corre ningún peligro y que bla 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 bla, política. Equipos similares están siendo enviados desde media Europa, Japón, Estados Unidos y Australia. Algo está pasando en Rusia. Algo gordo de verdad. 9 de enero, 2006. 19.58 horas. Nuevas ideas. Me he pasado toda la tarde probando los paneles solares. La potencia que generan es sorprendente, aunque no me permite tener conectados muchos electrodomésticos a la vez, ya que entonces al consumo se dispara y las baterías agotan en un par de horas. Sin embargo, para un consumo bajo o un par de congeladores y el ordenador, por ejemplo, la autonomía aumenta hasta las 15 horas más o menos. Después, tiene un lapso de unas 8 horas en las que los acumuladores no se pueden usar porque la tensión es muy baja y podría dañar los electrodomésticos por la diferencia de voltaje. Según el fabricante, en climas muy soleados podría utilizarlo las 24 horas, pero esto es Galicia y estamos en pleno invierno, así que supongo que no puedo tener motivos de queja. Además, no creo que nunca tenga que soportar un corte de luz de más de un par de horas, incluso en los peores temporales de invierno. Lúculo está un poco sorprendido con el extraño sombrero que le ha salido a su casa, porque no me cabe duda que la considera su casa y a mí su animal de compañía. Pero creo que a pesar de todo es una inversión muy inteligente. Esta mañana, al volver del despacho y mientras me preparaba la comida, he estado escuchando la radio. El contingente español ya ha despegado desde Torrejón de Ardoz rumbo a una ciudad de Agustina, llamada Buinax, donde se instalará un hospital de campaña. Al parecer los rusos tratan de repartir los grupos sanitarios internacionales en varios emplazamientos para evitar engorros. La región es muy atrasada y los servicios sanitarios rusos parecen estar realmente al borde del colapso. Por lo visto, en algunos de los campos de refugiados instalados en las repúblicas vecinas, se están dando nuevos casos de lo que se dice es una variante especialmente virulienta del virus del Nilo. Aún hay medios, como el mundo, que hablan del ébola. Si eso es cierto, los rusos están realmente jodidos. Nadie parece haber tenido la precaución de organizar campos de refugiados, así que estos se han repartido a los cuatro vientos en el momento en el que fueron expulsados de sus casas por el ejército, tanto los sanos como los que no lo estén. Lo peor es que grupos de refugiados han abandonado el país cruzando el mar Caspio en pequeños pesqueros rumbo a Irán, con lo cual se tema que la enfermedad pueda llegar a Oriente Medio, justo lo que les hacía falta. Tengo que ir a hacer unas cuantas compras, sobre todo comida. También quiero tomar unas cuantas cajas de antigripales y de paso visitar a mamá y que me dé unas cuantas recetas para comparar antibióticos. Soy muy maniático con respecto a los resfriados y, como hago submarinismo, los fines de semana me suelo constipar a menudo, sobre todo en invierno. Sin ir más lejos, me he pasado este cerca de las Islas Cies probando la nueva caja estanca para la cámara de video. Es un gustazo poder grabar las inversiones. 9 de enero, 2006. 20.40 horas. Más noticias. Reuters informa que tres de los médicos cooperantes de la OMS que fueron evacuados a Rammstein han fallecido. Por lo visto se trata de una fiebre hemorrágica muy virulenta que provoca desorientación y desvaríos en los afectados, con raptos de agresividad, según el parte médico facilitado. Parece que la teoría del ébola está cobrando peso. 10 de enero, 2006. 11.01 horas. Punto de equilibrio. Escribo esto en una pausa entre dos reuniones. Estoy sentado en un banco del parque que queda justo debajo del despacho donde trabajo, dado que con la nueva ley no se puede fumar en los centros de trabajo, ni siquiera en mi propio despacho. Bueno, cada vez que me quiero echar un pitillo tengo que exiliarme aquí, al frío. Afortunadamente, desde este punto puedo enganchar un par de redes Wi-Fi, así que puedo bajarme el portátil y navegar por internet. Las noticias que aparecen en los distintos portales no pueden ser más confusas y casi todas ellas son preocupantes. La situación en Rusia ya parece estar totalmente fuera de control. Apenas un par de semanas después del asalto chicheno, la ley marcial parece no haber servido para nada y el caos se está extendiendo por todo el país. Como era previsible, el apagón de internet que ordenó Putin no ha servido absolutamente de nada, ya que muchos servidores rusos están ubicados en terceros países, así que por la red siguen llegando información. De hecho, la única información aparte de los informes oficiales sobre lo que está pasando allí. Muchos bloggers rusos hablan de patrullas militares en las calles, toques de queda e incluso de disparos indiscriminados. Algunas informaciones incluso citan casos de antropofagia. Supongo que eso se debe a que, con el caos que se ha desatado, muchas zonas han quedado totalmente desabastecidas. Por supuesto, nada de esto está confirmado y el gobierno ruso lo desmiente absolutamente todo, comunicado tras comunicado. Según el ministro de defensa ruso, las revueltas son obra de extremistas musulmanes que quieren desestabilizar el gobierno. La verdad es que la credibilidad del gobierno ruso ha caído en picada, y toda la prensa internacional lo cita con muchas reservas. Lo único seguro es que las medidas de seguridad en torno a las centrales nucleares y las bases de misiles rusas se han reforzado. Según el secretario de defensa americano, Donald Rumsfeld, que cita fuentes de inteligencia, la CIA e imágenes de sus satélites. Por su parte, el gobierno norteamericano ha ordenado la repatriación de todos sus ciudadanos residentes en Rusia. Al parecer, hay varios muertos y heridos entre ellos, ya que muchos eran cooperantes de ONG destacadas en Dagestán. Están llegando a Estados Unidos desde esta mañana, y en la CNN se ha podido ver la imagen de algunos de ellos bajando en camilla de los aviones, y con bastante mal aspecto. Tropas norteamericanas están siendo retiradas de Irak para ser desplazadas a Estados Unidos, donde se rumorea que podrían elevar el nivel de alerta terrorista a rojo. Y como última hora, se han dado casos del virus del Nilo ruso, como le llaman ahora, en el norte de Irán, y parece ser que en Kurdistán irá aquí también. Los foros de internet están que arden, y los agoreros del fin del mundo hacen su agosto en los blogs. No creo que sea para tanto. Seguro que esto al final es como lo de la gripe aviar. 10 de enero, 2006. 11.43 horas. Punto de equilibrio número 2. Como la gripe aviar decía. Como dice el anuncio, pues va a ser que no. El Reino Unido acaba de anunciar que suspende la aplicación del Tratado de Schengen de libre circulación por la Unión Europea y que va a instalar controles sanitarios en sus fronteras. Otros países como Dinamarca, Suecia y Finlandia, esta con frontera con Rusia, planean hacer lo mismo. Está anunciada una rueda de prensa de Zapatero para hoy al mediodía, donde se supone que va a hablar sobre las medidas que va a tomar España al respecto. En las radios están que echan humo, y resulta sorprendente descubrir todo lo que saben sobre medicina a los tertulianos habituales. Me ha llamado mi hermana desde Barcelona para decirme que el Generalitat se está planteando realizar una vacunación masiva de la población. ¿Vacunarlos contra qué? Nadie tiene ni puta idea y todos tratan de pescar en río suelto. Y revuelto. Carajo, lo de siempre. 10 de enero, 2006. 12.3 horas. Punto de equilibrio número 3. La base de Remstein ha sido declarada en cuarentena, según informa Google News. En base a agencias, los miembros de la OMS evacuados desde Rusia parecen haber expandido la enfermedad entre el personal médico de la base militar. Todos los vuelos militares americanos están siendo desviados por terceros países. El ministro de defensa, Bono, ha salido en la tele diciendo que el gobierno español ha autorizado que las naves americanas sobrevuelen territorio nacional. Puede que incluso se utilice Rota como base de apoyo. Alguien ha colado una imagen de Rammstein en internet. Apenas se ve nada. Son solo dos personas hablando en la puerta de un barracón. Pero hay algo muy inquietante en ellos. 11 de enero, 2006. 11.48 horas. Punto de ruptura. De nuevo en el banco del parque. Y echando un pitillo. Sin embargo, hoy hasta el más ciego se daría cuenta de que hay un ambiente distinto en la calle. Algo muy sutil. Pero que indudablemente ha sufrido un cambio. Ayer al mediodía Zapatero dio su anunciada rueda de prensa junto con la ministra de sanidad, el ministro de interior y el ministro de defensa. El mensaje era básicamente, no hay motivo de alarma. Sin embargo, curiosamente el estado de alarma de la opinión pública parece estar aumentando por horas. A ello contribuye sin ningún género de dudas la declaración de Rajoy y Saplana solicitando el cierre inmediato de puertos y aeropuertos. Y la COPE pidiendo que el ejército ocupe las fronteras. Y no en menor medida el hecho de que tan solo 48 horas después de haber sido desplegados han decidido traer de vuelta a los soldados desde Dagestán. No soy fan de los Los Santos. Pero no puedo evitar pensar que a lo mejor, solo a lo mejor, en esta ocasión puede tener razón. La situación parece empezar a descontrolarse, pero de verdad, en Rusia, el caso se ha desatado definitivamente. Por lo visto hay regiones enteras incomunicadas y fuera de control. Noticias de saqueos, pillajes y asesinatos masivos corren como la pólvora por la red. En Telecinco emitieron ayer por la noche imágenes de un satélite francés donde se ven unos gigantescos incendios en Bilisi, la capital de Georgia, que está a tan solo 300 kilómetros de la frontera con Dagestán. No hay comunicación con esa ciudad y no parece haber nadie luchando contra los incendios. ¿Pero qué carajo les pasa? ¿Quieren abrazarse o qué? Ahora la OMS parece haber descartado el virus del Nilo definitivamente, y hablan de una cepa de una enfermedad muy similar al ébola. El ébola, según no se cansan de repetir en todos los periódicos, radios y televisiones, es una fiebre hemorrágica que afecta a humanos y primates. El ébola descubierto en 1976 tenía hasta hoy cuatro cepas conocidas. Ébola Zaire, Ébola Sudán, Ébola Thai y Ébola Reston. Esta última solo afecta a los primates. El virus se extiende a través del contacto de fluidos, principalmente por sangre o saliva, y tiene una tasa de mortandad de un torno de tal vez un 90% según recuerdo. Sin embargo, hay medios que opinan que esto no puede ser ébola, o por lo menos ninguna de las cepas conocidas. Rumores y rumores y ni una puta información correcta o concreta, carajo. Yo creo que en el fondo nadie tiene una puñetera idea de lo que realmente se trata, y están dando palos de ciego. El gobierno suizo ha decretado la vacunación masiva de toda la población con Tamiflu, para evitar la gripe aviar. En el Reino Unido han cerrado temporalmente el Eurotúnel y los puertos, pero creen que ya puede haber casos en su territorio, traídos por los cooperantes que han evacuado a toda leche de Dagestán. Muchos venían heridos, según parece, algunos incluso por ataques a animales rabiosos. En Alemania la situación es aún peor, porque la cuarentena en Rammstein no parece haber funcionado y ya han declarado la ley marcial. Me pregunto cuánto tiempo nos queda en España, antes de que se adopten todas esas medidas similares. No sé muy bien qué puede estar pasando por el resto del mundo, pero desde Atlanta ya hablan de una pandemia a nivel mundial. En Estados Unidos hay sectas apocalípticas preparándose para la venida de los marcianos o algo así. Por su parte, Bush ha anunciado que se eleva el nivel de alerta por amenaza terrorista al máximo y que van a crear un cabinete de emergencia. Según un experto del Ministerio de Sanidad, hemos alcanzado lo que se llama el punto de ruptura, en una epidemia, y que ahora es inevitable una pandemia. Que debería aterrizar en España en cuestión de días, si no es que ya lo ha hecho. Lo peor es que al haber sido esto tan rápido, tan solo dos semanas desde que empezó todo, aún no está muy claro cómo se transmite, ni cuál es el periodo de incubación, ni siquiera los síntomas. Al menos por lo que las autoridades han hecho público. Es por todo ello, por lo que la gente está acojonada. Hoy he visto a dos personas con mascarilla por la calle. A un tipo que empezó a toser ruidosamente en un bar donde estaba ayer por la noche con Edu y Alex, le pidieron educadamente que abandonase el local. Algunas actividades públicas se han suspendido temporalmente, y aquí en Galicia, la Axunta está pensando en cerrar por unas semanas las guarderías públicas, hasta que se vea bien de que va todo esto. El gobierno aún no ha decretado ninguna medida de carácter restrictivo, pero la gente empieza a autolimitarse por miedo a un contagio desconocido. Somos como animales, encogiéndonos de miedo ante una amenaza que hace una semana era un breve en el periódico, y ahora ya ni siquiera sabemos lo que es. Mi hermana me ha llamado desde Barcelona esta mañana. Me ha dicho que de momento allí el ritmo de la ciudad sigue igual, pero que también se percibe el miedo en las calles. La gente evita el metro, tras oírse rumores de que el aire caliente podría ser el medio ideal para la propagación de la enfermedad, y todas las personas con aspecto de ser del este son mirados con desconfianza. Por lo menos, me ha dicho entre risas, ahora la gente ya no está hablando a todas horas del puñetero estatuto. He llevado al úculo al veterinario. Prefiero comprobar que tiene todas las vacunas en regla, por si acaso. Además, he aprovechado para pasar por la tienda de submarinismo a recoger un regulador nuevo y un arpón submarino con media docena de virotes de 50 centímetros, por si me apetece pescar algo este fin de semana. Tengo que llevar el auto a revisar el nivel de aceite, por cierto. Es un Astra de menos de un año, y no quiero que se me pase como mi anterior auto. Pero esa es una larga historia para escribir aquí y ahora. 12 de enero, 2006 13.19 horas Dain los pájaros del cielo Definitivamente la gente empieza a ponerse nerviosa. Esta mañana la lluvia caía torrencialmente. He dejado al úculo bien calientito, lamiéndose los bigotes sentados cerca de un radiador, y me he subido al auto. Afortunadamente lo tenía aparcado justo enfrente de casa, porque si no, me hubiera empapado. Mientras cruzaba la ciudad camino del trabajo, he observado que el número de personas que llevan mascarillas ha aumentado enormemente. A lo mejor debería conseguir una. Y por otro lado, ¿habrá mascarillas para gato? En la radio, la información no puede ser más confusa. No hay noticias de Dagestan desde hace 18 horas. Ninguna, nada de nada. No sé qué es más inquietante, las malas noticias o la total ausencia de ellas. Incendios como el de Georgia, que mostraban ayer en la tele, se repiten ahora por varias ciudades del sur de Rusia, aparentemente sin que nadie se dedique a combatirlos. La versión oficial rusa, es que se trata de cremaciones masivas de cadáveres infectados por la epidemia. Pero eso no se lo cree nadie. Los incendios son demasiado grandes. Se ven desde el espacio, y están arrasando manzanas enteras de ciudades, depósitos de combustibles, y puertos. No son muchos, apenas una docena, pero llama la atención que hayan empezado todos más o menos en los mismos días. Las imágenes de Alemania son sobreacogedoras. Las autopistas están colapsadas por miles de vehículos tratando de salir de las ciudades y de dirigirse al campo, lejos de las concentraciones humanas. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje tiene a dónde dirigirse. La mayoría permanece aún en las urbes. Aparentemente no hay pánico, pero sí que se nota a la gente preocupada. La ley marcial está vigente, y todos aquellos que estén circulando después de las 20 horas o fuera de las áreas de descanso habilitadas en las carreteras, serán disparados, según la primera ministra alemana. Estos no se andan con juegos. Sin embargo, he dejado lo más gordo para el final. La información oficial fluye a cuenta gotas y es muy limitada. Hoy a las 9 de la mañana hubo una reunión de urgencia de los presidentes de todos los países de la UE en Bruselas, junto con los ministros de las carteras de defensa, sanidad e interior respectivos. Han estado reunidos hasta las 12 de hoy y al acabar han dado una rueda de prensa conjunta. Y ahí han soltado la bomba. Desde este momento, toda la información oficial será canalizada a través de un gabinete de crisis único para toda la UE. Este gabinete dará una parte oficial cada hora a todos los países de la UE. Los gobiernos respectivos solo harán las puntualizaciones que consideren necesarias en materia de política interna, sanidad y seguridad. Las fuerzas armadas de todos los países de la UE han sido puestas en estado de alerta. Según aclaran, de lo que se trata es de evitar crear un estado de pánico innecesario entre la población. El gabinete afirma que las informaciones son tan contradictorias y confusas que se está generando un estado de alarma irreal, lo cual tiene como consecuencia desplazamientos masivos de la población. Se refiere a Alemania, supongo. Me he quedado de piedra oyendo la noticia. Eso del gabinete único suena peligrosamente a censura, ¿no? Lo peor no era eso. Lo más grave resultaba ver las caras de los primeros ministros y presidentes. Parecía que venían de un funeral. En Onda Cero, un analista político comenta que la cosa debe ser bastante grave, porque nada más acabar la reunión, han salido todos los escopeteados hacia el aeropuerto con destino a sus respectivos países. Hay un run run constante sobre la posibilidad de que se declare el estado de excepción en España. como con otros países. De momento, se han suspendido todas las competiciones deportivas de este fin de semana por razones de prevención sanitaria, dicen. En Estados Unidos han movilizado a la Guardia Nacional. Resulta alucinante ver el canal por satélite estos días. Tropas armadas paseándose por Nueva York, Chicago, Boston y demás ciudades. Están mal de la cabeza estos americanos. ¿Qué van a conseguir con esto? ¿Asustar al virus? ¿Le van a disparar a alguien o qué? Creo que están exagerando, como siempre. Y hablando de Estados Unidos, por lo visto hay enfermos en Atlanta, Houston y Los Ángeles. Pero no dan más detalles ni imágenes. Allí sí que hay censura informativa. Lo único que se sabe es que los vectores de contagio, como les llaman, han llegado en avión de Alemania o de países del este en las últimas horas. El cierre de todos los aeropuertos americanos es inminente. Las noticias del resto del mundo son más o menos las mismas. Aquí ya han llegado las tropas destacadas en Dagestán, a Zaragoza. Por lo visto traen bastantes heridos, leves e incluso se comenta que podría haber muertos. Pero la información es sumamente limitada. Lo único que se sabe es que han habilitado una planta en un hospital civil de Zaragoza para atenderlos. He llamado a mis padres. Me dicen que tienen pensado irse a la aldea de mis abuelos el próximo viernes a pasar el fin de semana. Me parece una idea de la más acertada. He llamado a mi hermana para ver qué tal está. Me cuenta que en Barcelona han suspendido temporalmente el transporte público subterráneo y que los autobuses solo te dejan subir si te pones una mascarilla. He sacado un billete de avión para ir a verla este fin de semana. Espero convencerla de que venga a tomar unas vacaciones a casa. Noto que algo va a empezar a pasar dentro de poco tiempo y no sé lo que es. El miedo es más rápido que la pólvora y ya ha aprendido. 12 de enero 2006 19.28 horas y los ríos se tiñirán de sangre. Se acaba de ir la luz. Es la primera vez en toda la semana. He llamado por teléfono a Fenosa y me han dicho que en un par de horas a lo sumo volverá el servicio. Está lloviendo a mares y la calle está totalmente a oscuras iluminada solo ocasionalmente por los relámpagos de la tormenta. Las tapias del patio chorrean agua pero Lúculo y yo estamos cómodamente en el sofá del salón viendo la televisión. No puedo tener muchas luces encendidas porque si no las baterías se agotarían muy rápido y francamente no me apetece tener que bajar al sótano y conectar la segunda línea de acumuladores. El gabinete de crisis ha empezado a emitir sus partes a las 3 de la tarde hora española. Por lo visto el responsable de la epidemia es una especie de filovirus mutado o más bien un filovirus simultáneamente. Eso es algo que aún no tienen claro. En Antena 3 hablaba hace un rato del virus de Manburgo o sea lo que sea. Ya hay casos confirmados en Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, Holanda, Polonia, Grecia, Turquía y en España también desde las 7 de la tarde. Ha salido la ministra de Sanidad en rueda de prensa y con unas ojeras que le llegaban a los tobillos para anunciar que 3 de los miembros del cuerpo militar desplazado a Dagestán estaban en la UVI de Zaragoza con síntomas de esta enfermedad lo que sea. Han emitido imágenes de ese hospital y está rodeado por antidisturbios y policía militar mierda. Lo peor es que por lo visto los pacientes sufren una fase traumática aguda y tienen tendencias paranoides y agresivas. Ya se han dado varios casos de ataques del personal médico y más de un paciente se ha ido de los hospitales por su propio pie. Me alegro de que mi madre ya esté retirada de la sanidad. Por lo visto la enfermedad es altamente contagiosa aunque aún se desconoce la vía exacta de transmisión. Un hospital de Sucsex en Inglaterra ha sido puesto en cuarentena después de que dos enfermos recorrieran las instalaciones durante casi una hora agrediendo a cualquiera que se encontraran por los pasillos. Esto salió en internet hace un par de horas y todavía no ha aparecido nadie desmintiéndolo. En Dagestán no se sabe absolutamente nada desde hace 24 horas. Es como si no quedara a nadie allí. Desde Rusia lo último que ha salido es que Putin y su gobierno están refugiados en un búnker nuclear de la Guerra Fría y que el ejército ocupa las calles de las principales ciudades. Ucrania ha decretado el estado de sitio pero hay pueblos y ciudades de su frontera de los que no se tiene ningún tipo de noticias desde hace horas. Un blogger ruso que vive en Moscú y que es natural de un pequeño pueblo de Osetia del Norte dice en su blog rusiaskaya.ru que tras llamar inútilmente a sus padres durante horas empezó a llamar a todos los vecinos que salían en la guía telefónica. Nadie toma el teléfono como si allí no viviera nadie en un pueblo de 5.000 habitantes por Dios. Hace un rato o alguien ha clausurado ese sitio de internet. La censura rusa aún es implacable. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no nos dicen nada? 13 de enero 2006 11.10 horas Día 15 Esta mañana al salir de la ducha he pegado un par de estornudos de campeonato. Normalmente no le daría la menor importancia pero con la psicosis que se está extendiendo por toda España no puedo evitar que mi lado hipocondriaco tiemble de terror. ¿Habrá llegado ya la epidemia a Galicia? ¿La habré tomado o cogido y esto es el primer síntoma o es solo un resfriado común? Mientras desayunaba he puesto los informativos. Desde hace unos días vivo permanentemente pegado a la televisión, la radio o internet. Como sospecho hacen las tres cuartas partes de los habitantes de Europa. Supongo que todos vivimos con la esperanza de que las noticias digan que la epidemia remite. Que todo se ha quedado en un gigantesco susto pero la realidad es macabramente tozuda. Nada desde Dagestán desde hace ya 48 horas. Es imposible que parezca que no ha salido desde allí ni una sola noticia oficial o extraoficial desde hace dos días. Es como si los varios millones de habitantes de esa república se hubieran esfumado o hubieran muerto todos. La zona sur de Caucaso, Georgia, Chechenia, Osetia, Arcebayan, Armenia están silenciosas como una tumba. Es como si no quedara nadie allí. Sus emisores de televisión y radio no emiten hace horas y sus pocas páginas de internet no se actualizan desde hace dos días. Los refugiados que están saliendo de esos países hacia Rusia, Irán y Turquía están siendo internados en grandes zonas seguras como ellos lo llaman. Al menos así la prensa internacional los define. Custodios por el ejército y donde son más prisioneros que refugiados. La censura en esos países es férrea. En Europa las cosas se están complicando por momentos. En Italia la ciudad de Cremona ha sido acordonada por el ejército italiano y grupos especiales de los Carabinerie. Nadie puede entrar o salir excepto grupos médicos escoltados. Han declarado a toda la ciudad en cuarentena y cualquiera que pueda llegar hasta allí es obligado a dar media vuelta. En Francia han decretado el estado de excepción. Se han instalado controles de carreteras en los principales nudos de la comunicación y es preciso disponer de permisos especiales para circular de una provincia a otra. En Inglaterra la situación es más dramática. El parlamento ha decretado la Isolation Act por la cual las fronteras quedan clausuradas hasta nueva orden. Nadie puede entrar o salir de Gran Bretaña al menos legalmente. Tengo amigos viviendo en Londres. Ahí hay un montón de chavales españoles estudiantes. ¿Qué va a ser de ellos? Y le pedí a mi perece estar fuera de control en Gales y zonas del sur de Exes según la página web de Gerald Trivion que habla de disturbios y saqueos. En Alemania la situación en algunos lander es confusa. En la zona norte y en la frontera con Polonia han militarizado la sanidad, los transportes, las comunicaciones y el control y gestión de las centrales nucleares. En Japón se han producido una serie de suicidios masivos y las denuncias de asesinatos y desapariciones están marcando un récord en el país. Es como si su sociedad se estuviera derrumbando. En Estados Unidos la situación es distinta. Según escuches las intervenciones de Condoleza Rice veas la CNN o la Fox News por satélite. Es un país enorme donde hay zonas que parecen llevar una vida normal y otras donde da la sensación de que la locura se ha desatado. El gobierno asegura tener todo bajo control pero ver la quinta avenida de Nueva York cortada por camiones militares no me parece tener nada bajo control. La CNN informa también de disturbios asesinatos y una ola de secuestros y desapariciones por todo el país. Parece como si se estuviera incubando una revolución o algo por el estilo. Precisamente por eso desde esta mañana se está replegando las tropas americanas de Irak todas. Lo que hace unas semanas hubiese generado ríos de tinta ahora no merece más que una breve reseña en las páginas interiores de los periódicos. Las cosas han cambiado mucho en las últimas dos semanas. Aquí en España dejando aparte Zaragoza ahora en cuarentena los cambios son pequeños sutiles pero son claramente perceptibles. Las iglesias están de bote en bote. Los supermercados empiezan a estar desabastecidos de ciertos productos sobre todos aquellos de importación y los que caducan rápido. Las fábricas de autos han paralizado sus líneas por desabastecimiento de piezas que vienen desde el extranjero. Hoy por la mañana cuando salía he visto a mis vecinos de enfrente los jubilados del panfinder cargando un montón de maletas en el todoterreno. Me han comentado que se van unos días a un pequeño pueblo del interior de Orense hasta que las cosas mejoren o se tranquilicen un poco me dijeron. He dejado al lúculo encerrado dentro de casa para que no deje preñada media población de gatas de la zona y después me he dirigido en auto hacia el despacho. Las calles están extrañamente desiertas y la gente va deprisa sin pararse hablar con alguien furtivo la inmensa mayoría lleva una mascarilla quirúrgica puesta al llegar al despacho nuestra secretaria me ha atendido una a mí órdenes del jefe ha dicho así que aquí estoy sentado en mi despacho y atendiendo a mis clientes con una mascarilla de papel puesta como si fuera un maldito cirujano me siento un idiota con ella puesta joder qué carajo está pasando 13 de enero 2006 19.34 horas entrada 16 escribo esto sentado en la sala de espera de fumadores del aeropuerto de Santiago de Compostela dentro de media hora mi vuelo sale hacia Barcelona de donde espero traerme de vuelta a mi hermana la situación lamentablemente sigue deteriorándose por horas nuevos casos de la epidemia se han registrado en Toledo y Madrid se da la casualidad que en Toledo tiene su base la unidad del ejército que acaba de volver de Dagestán y en Madrid están o estaban ingresados los casos más graves de los heridos de esta en el hospital 12 de octubre la relación parece clara no hace falta hacer un lince para darse cuenta dónde están los vectores de infectados de la epidemia como les llama la tele en Zaragoza el gobierno ha decretado el toque de queda en toda la ciudad a partir de las 8 de la tarde y hasta las 8 de la mañana hoy al mediodía he visto en 4 como los camiones de las brigadas de limpieza junto con los bomberos y camiones cuba del ejército baldeaban las calles de Zaragoza con sus sustancias desinfectantes llamadas glúdex y habogerm dicen que toda la ciudad huele como un hospital precisamente el hospital Miguel Servet en plena ciudad está completamente acordonado según Europa Press hace dos horas entraron grupos de geos fuertemente armados en las instalaciones los disparos fueron perfectamente audibles en gran parte de la ciudad no se sabe si hay muertos o heridos dado que el gabinete de crisis no dice ni mu aparte de recomendar el uso de mascarillas quirúrgicas a toda la población en internet mejor dicho había un blog el cual era historiasdeunaenfermera .blogalia.com es de una enfermera que curra en el Servet y que contaba que había pacientes delirantes deambulando por el pasillo e incluso afirmaba que unos guardias de seguridad y unos médicos habían sido atacados en la morgue el tráfico de visitas ha sido tan brutal que el ancho de la banda ha petado a las pocas horas y ahora el mensaje es la bitácora no existe los amantes de la conspiración hablan de censura yo no creo que ese blog sea real seguro que es un fake para asustar al personal al menos quiero creer eso pero las ansias de saber de la gente son enormes y los rumores corren sin cesar hay quien afirma que son radiaciones nucleares otros que es la peste negra otros que es una nube tóxica gigante de una refinería rusa y no falta quien afirma que es una maniobra de la OPEP para subir el precio del petróleo sea lo que sea el miedo está a punto de dejar paso al pánico resulta aterrador ver el aeropuerto lleno de patrullas de la guardia civil armados con metralletas y con guantes y máscaras he visto como a un tipo que se ponía a toser de manera aparatosa se lo han llevado rápidamente entre cuatro amables pero firmes agentes hacia una ambulancia sus protestas no le han valido de nada después de eso no he podido evitar volver a pensar que llevo medio día estornudando con un resfriado y desde entonces no hago más que contenerme he llamado a mi hermana hace un momento va a venir a buscarme al aeropuerto ya que el metro hasta el aeropuerto ha sido suspendido y los transportes de superficie han sido desplazados al centro de la ciudad como refuerzo según ella tomar un taxi estos días es una proeza he dejado he dejado al lúculo con alfredo el chico de la constructura que vive en el adosado de al lado lúculo me ha mirado con una expresión ultrajada cuando lo he dejado en un hongar ajeno pero espero que no me lo tenga en cuenta tan solo es un fin de semana están dando la última llamada de mi vuelo espero que todo vaya bien las últimas 48 horas han sido una odisea no puedo entender cómo las cosas han llegado a este punto no soy ningún cobarde pero tengo miedo mucho miedo da la sensación de que el planeta entero está descarrilado y no hay nadie que sea capaz de encontrar la palanca de freno estoy aturdido confuso cansado y ahora mismo me estoy preguntando qué demonios vamos a hacer pero una vez más estoy adelantándome a los acontecimientos el vuelo hacia barcelona el viernes fue tranquilo sin sobresaltos un vuelo rutinario dejando a un lado a las azafatas con guantes quirúrgicos repartiendo mascarillas a todos los pasajeros el avión iba medio vacío algo casi impensable en una víspera de fin de semana lo que no podía saber era que en los escasos tres cuartos de hora del trayecto estaban teniendo lugar auténticos terremotos sociales en España cuando aterrizamos en el Pratt fuimos retenidos en el avión durante casi una hora y media alguien decidió apagar el aire acondicionado y pronto la temperatura dentro del aparato se volvió sofocante los pocos pasajeros empezaban a ponerse nerviosos y a murmurar el hecho de llevar una mascarilla de papel delante de la boca no contribuía precisamente a calmar los ánimos por fin nos han dejado bajar pero no por un finger sino que a pie de pista nos ha venido a recoger un pequeño microbus eléctrico que nos ha llevado a una sala de la terminal allí nos han informado de que mientras volábamos el gobierno ha decretado el estado de excepción todos los vuelos nacionales e internacionales serán cancelados dentro de 24 horas y solo aquellos que ya tenemos sacado un billete se nos permitirá embarcarnos en dirección a nuestros hogares donde residimos así pues mi proyectado fin de semana en barcelona se ve reducido forzosamente a 24 horas y lo que es peor no sé si podré conseguir un billete de avión para mi hermana la terminal de barcelona es un mare magnum de gente aunque por el momento se conserva la calma la presencia de seguridad aquí es muy acusada y por primera vez en mi vida he visto tropas militares patrullando por una instalación civil en uniforme completo de combate es impresionante mi hermana y su novio me estaban esperando en la puerta de la terminal B1 me alegré mucho de verla es 5 años más joven que yo tiene 25 y al igual que yo decidió hacerse abogada vive en barcelona desde hace dos años y ya está completamente instalada en la ciudad cuando mi mujer se mató en un accidente de tráfico hace dos años fue ella mi paño de lágrimas también fue ella quien a los pocos meses me regaló una pequeña bola de pelo naranja llamada lúculo que me permitió salir de agujero donde me estaba metiendo esa es una historia bastante pesada mientras nos dirigíamos en auto hacia barcelona me han ido poniendo al día el rey ha salido en televisión vestido con uniforme militar al igual que en el 23F para leer un comunicado las tropas militares de toda españa han sido puestas en estado de alerta máxima y se van a cerrar las fronteras puertos y aeropuertos en el plazo de 24 horas las vallas de ceutia y melilla han sido electrificadas se han producido brotes de la epidemia en cartagena cádiz y ferrol eso está a menos de 150 kilómetros de mi casa me pregunto cómo es posible que hayan llegado los brotes allí lo más curioso es el hermetismo oficial en torno a la enfermedad no se han hecho públicos cuáles son los síntomas ni el periodo de incubación ni la tasa de mortandad nada de nada lo único que se sabe es que es muy contagiosa muy letal y que está avanzando los brotes de Zaragoza Toledo y Madrid siguen sin controlarse y en Zaragoza han empezado a evacuar a los vecinos que vivan en un radio de menos de un kilómetro en torno al hospital Miguel Cervet al llegar a casa de mi hermana en Gracia me he pegado una ducha he puesto la radio mientras tanto para escuchar las noticias parece que estos días nadie puede vivir alejado de un transitor o una pantalla la OMS dará una rueda de prensa sobre la enfermedad el lunes en Barcelona la policía autonómica ha practicado detenciones preventivas de extranjeros sospechosos la generalitat ordenó análisis de sangre generalizados pero los han tenido que suspender a las pocas horas los laboratorios clínicos no dan abasto con el trabajo Roger el novio de mi hermana me ha contado que el otro día estaba en una parada de bus y vio una pelea entre un inmigrante muy alterado y una banda de skins cuando llegó la policía empezó a meter a todo el mundo en furgones y a llevárselos sabe Dios a dónde él afortunadamente se pudo escapar íbamos a salir a cenar afuera pero la situación no parece lo mejor del mundo y preferimos quedarnos en casa cenando delante de la tele Roger y mi hermana me han dejado muy claro que ellos no se vienen a Galicia los padres de Roger tienen una masia en la provincia de Tarragona y piensan irse allí el fin de semana que viene y hasta que todo esto se acabe dijeron ya han pedido 10 libres en el trabajo aunque me da la sensación que eso dentro de poco va a ser lo de menos me han invitado a irme con ellos y mi hermana como quien no quiere la cosa me ha informado de que cierta amiga suya estaría encantada de verme por allí la oferta es tentadora pero he dejado al lúculo solo tengo que ir a trabajar el lunes y además me da la sensación de que si me quedo no podré volver a Galicia en mucho tiempo justo cuando estábamos hablando han interrumpido la emisión Matías Prats ha salido muy serio informando que hace 15 minutos se ha registrado una explosión termonuclear en Shanghái no ha sido un accidente ni un atentado ha sido el propio gobierno chino el que ha borrado la ciudad del mapa nos hemos quedado de piedra esa es la manera de hacer frente a una enfermedad toda la ciudad Dios santo eso deben de ser millones de personas en Alemania han decidido paralizar todas las centrales nucleares no se puede garantizar el mantenimiento de las centrales porque los trabajadores directamente no se están presentando en sus puestos medidas similares se están adoptando en Estados Unidos Francia Italia Inglaterra y también al parecer España de Rusia no se sabe nada desde hace horas las televisoras rusas han sido clausuradas por el ejército y finalmente parecen haber conseguido cerrar el grifo de internet de alguna manera pues muchos bloggers muy activos hasta hoy no dan señales de vida según Reuters grandes zonas del país están a oscuras sin suministros eléctricos puede que sea la razón pero espero que hayan tenido la precaución de desconectar sus plantas nucleares lo único que nos hacía falta ahora era otro Chernobyl noticias de la plaga parecen repetirse por todos los rincones del planeta la epidemia ya es global en Estados Unidos hay noticias de saqueos asaltos raptos y asesinatos masivos de Europa no se sabe casi nada porque el gabinete de crisis no suelta prenda lo único que hay con multitud son de rumores en internet y cada cual más infundado y absurdo muchos testimonios coinciden en lo mismo los afectados parecen caer en un estado de confusión profundo y con una agresividad enorme hay informes de ataques de enfermos a otras personas por todo el mundo parece como si fuera una variante de la rabia o algo así yo de momento no me creo nada la noche en Barcelona fue muy larga el sonido de las ambulancias los camiones del ejército y de la policía recorriendo las calles no permitieron dormir desde la ventana podía contemplar una zona de la ciudad las calles están desiertas sin peatones sin tráfico solo el ocasional pasa de un coche patrulla con un foco iluminando los portales rompía la soledad supongo que de día será distinto cuando acabe el toque de queda pero mientras tanto es sobrecogedor 15 de enero 2006 19 a 11 horas entrada 18 punto de ebullición 2 he llegado a casa estoy completamente agotado el viaje de vuelta ha sido atroz increíble tengo el úculo conmigo me voy a dormir hoy he visto como mataban a un hombre en el aeropuerto y no tengo ganas de escribir nada solo de acostarme 16 de enero 2006 19 19 horas entrada 19 ayer no fue un día fácil hoy tampoco lo ha sido cuando llegué a mi casa ya viene entrada la noche lo hice en un estado emocional bastante roto todo empezó en el aeropuerto de Pratt el domingo a media tarde la tensa tranquilidad que había visto el sábado se había transformado en histeria cuando llegué en taxi al aeropuerto este estaba absolutamente colapsado enormes colas de gente gritos empujones niños agotados durmiendo encima de montones de maletas mientras sus padres intentaban conseguir un pasaje a donde fuera mi vuelo salía una hora después de lo que yo hubiera llegado al aeropuerto era uno de los últimos vuelos que iba a salir a Barcelona esa noche por el estado de excepción el problema era que las autoridades no permitían emitir ningún billete a nadie que no acreditase que se dirigía a su lugar de residencia y aún así no habían suficientes billetes para todos eso era más que evidente por eso los nervios habían hecho presa en la multitud y los empujones y los gritos y las carreras eran constantes como pude me acerqué al mostrador de embarque abriéndome paso entre un montón de gente histérica que se apelotonaba ante los mostradores sólo cuando llegué delante de todo perdiendo mi abrigo en el camino caí en la cuenta de que los amables azapatas de tierra de toda la vida habían sido sustituidas por soldados y puedo jurar que no sonreían en absoluto tras presentar mi DNI y mi billete sacado cuatro días antes me indicaron que era mejor por mi seguridad que me dirigiera hacia la puerta de embarque fue entonces cuando me fijé en que un par de esos soldados que tanto me habían impresionado cuando llegué a Barcelona se habían apostado a mi lado por un segundo pensé que me iban a detener o algo por el estilo entonces caí en la cuenta de cómo me estaban mirando las personas que estaban más cerca de mí me observaban como lobos yo tenía algo que ellos no tenían un billete de avión y alguno después de horas y horas de tensión luchando por salir de aquel maldito aeropuerto podía estar lo suficientemente desesperado como para intentar quitarmelo aquellos armarios uniformados que tenía a los dos lados me fueron abriendo un camino entre la multitud en dirección a la puerta de embarque mientras notaba docenas de ojos clavados en mí y miraba el suelo incapaz de levantar la vista donde normalmente tendría que estar el arco detector de metales había una línea de antidisturbios de la policía nacional con los cascos de Kevlar y los escudos justo detrás de ellos había otra línea esta vez de guardias civiles armados con metralletas y con pasamontañas la imagen era horrible una muchedumbre se apelotonaba delante de la línea presionando para acceder a la sala de embarque los apretujones eran increíbles al llegar a la línea dos policías abrieron a los lados para permitirme el paso al cruzar me condujeron a un pequeño cuarto donde normalmente supongo que se practican los cacheos allí un oficial médico del ejército me pidió mi documentación y me examinó mientras un par de ayudantes resolvían en mi equipaje de mano buscando algo que no sabía que era realmente aunque soy abogado no se me ocurrió protestar no creo que hubiera valido la pena y no me parecía muy inteligente dada la situación el médico me hizo un montón de preguntas que si había tenido fiebre mareos que se había estado fuera de España en el último mes que se había estado en Zaragoza Madrid Toledo había sido mordido por algún animal últimamente había sufrido algún tipo de asalto cuando me preguntó esto último estuve a punto de responderle que me estaban asaltando en este preciso momento pero una breve mirada a su expresión me convenció de que era mejor mantener la boca cerrada cuando salí del cuarto fue cuando sucedió todo un tipo de unos 40 años de pelo rizado gris sin afeitar vestido con un traje arrugado y con pinta de ejecutivo estaba en primera fila tratando de pasar hacia la puerta de embarque estaba sumamente excitado nervioso y muy rojo sospechó que a lo largo del día se había metido una raya de cocaína y en ese momento estaba como un moto un súbito movimiento de la muchedumbre hacia adelante provocó un momento de pánico los de las filas delanteras se caían al suelo pisoteados por las de atrás y la línea de antidisturbios se quebró por un momento justo entonces el fulano se coló por un hueco y empezó a correr hacia la puerta de embarque los guardias civiles de la segunda línea trataron de detenerlo pero no lo alcanzaron alguien le dio el alto el tipo corría a lo largo del pasillo hacia el avión hacia la salvación súbitamente sonó una ráfaga de ametralladora al hombre le brotaron unas flores rojas en la espalda de su traje y se desplomó en el suelo a lo largo del pasillo la histeria se desató en ese momento chillidos lloros gritos tiros al aire la situación se descontrolaba por momentos uno de los militares me tomó del cuello de la chaqueta y me arrastró hacia la puerta del avión mientras sus compañeros trataban de formar una línea justo detrás de nosotros retrocediendo sin cesar por la presión de la bochedumbre al pasar al lado del cadáver no pude evitar fijamente clavar mis ojos en su expresión estaba muerto muerto estoy seguro de repente el militar que estaba a mi lado se detuvo imperturbable desenfundó una pistola de su cintura y le dio un tiro en la cabeza al cadáver del suelo me quedé absolutamente aterrorizado ¿por qué había hecho eso? con un empujón me llevaron hacia la puerta del avión al otro extremo del finger unas azafatas muy nerviosas murieron a que entrara lo más deprisa posible el avión estaba lleno a rebosar juraría que incluso hay gente de pie en la cabina del sobrecargo todo el mundo estaba muy nervioso y la situación solo empezó a relajarse en cuanto se cerró la puerta del avión y empezó a rodar por la pista el tipo de al lado me susurró mientras carretábamos por la pista de aproximación que después de nuestro vuelo solo quedaban tres más tras eso el Pratt cerraría sabe Dios hasta cuándo me pasé todo el vuelo en silencio pensando en lo que acababa de ver al recordar la escena tuve que levantarme a toda prisa e ir corriendo al baño las arcadas eran incontenibles mierda le habían volado a la cabeza justo delante de mí nadie repartió mascarillas en este vuelo parece que ya nadie las consideraría necesarias no sé si eso es algo bueno o malo al llegar a Santiago volví a ver la escena de Barcelona pero a mucha menor escala en el aparcamiento un tipo me ofreció su auto a cambio de un billete de avión hacia Zurich que despegaba en una hora parece que la escala de valores está bailando conduje hasta mi casa en silencio escuchando la radio la situación es caótica nuevas explosiones nucleares en China parece que quieren acabar con la epidemia bombazos o con portazos quien sabe Estados Unidos en Defcom 1 sea lo que eso sea disturbios en Madrid Valencia Barcelona Sevilla Bilbao la cosa parece fuera de control en la SER comentan que puede que se declare la ley marcial en cuestión de horas de Rusia ni una noticia de Alemania una grabación de hace 3 horas donde Angela Merkel decía que Dresde está perdida sea eso lo que sea órdenes de evacuación de París Reims y Marsella en Italia un barrio de Nápoles está siendo tomado a sangre y fuego por los carabineiri el mundo se cae a pedazos y aún no sé por qué es he recogido al úculo y me he ido a casa hoy por la mañana he llamado al trabajo y les he dicho que estaba enfermo no importa me dicen se ha suspendido temporalmente el funcionamiento de los tribunales excepto los de la primera instancia a tan solo para juzgar a saqueadores y a aquellos que vulneran el toque de queda me he pasado casi todo el lunes durmiendo al levantarme me he preparado un café y con lúculo ronroneando en el regazo me he puesto a ver la tele y a escribir esto no sé en verdad qué es lo que está pasando 17 de enero 2006 1842 horas entrada 20 a las puertas del infierno pues ya está oficialmente estamos jodidos a las 15 horas de hoy ha salido de nuevo el rey en televisión anunciando que se decretaba la ley marcial en todo el territorio español se confirma el toque de queda de 20 a 8 horas con la salvedad de que ahora a quien pillen fuera entre esas horas corre el riesgo de que le peguen un tiro en la cabeza así de claro se prohíben los desplazamientos por carretera entre comunidades autónomas y se instalan checkpoints del ejército en las principales vías una lista de 15 ciudades han sido declaradas zonas de riesgo y no se permite ni la entrada ni la salida de las mismas están en la lista a todas aquellas en las que hubo brotes de la epidemia y nueve más madrid y barcelona están entre ellas confío en que mi hermana adelantase sus planes y haya salido ya de la ciudad joder de momento pontevedra se salva de la quema pero no sé por cuánto tiempo ferrol y coruña a menos de 160 kilómetros son zonas de riesgo y en teoría están aisladas sin embargo un amigo mío que vive en coruña me acaba de llamar de camino a la casa de sus padres en vivo dice que ha podido salir de la ciudad por carreteras secundarias y pistas forestales resulta materialmente imposible aislar una ciudad del tamaño medio y ya no digamos una gran urbe la plaga va a llegar aquí sea lo que sea debería ser algo pero no se me ocurre nada me he subido al auto y me he dirigido hacia el centro las calles presentan un aspecto semivacío parece una ciudad sitiada está lloviendo sin parar desde hace horas y se respira un ambiente de intranquilidad en las calles hace mucho frío en todo el trayecto me he cruzado con varios autos patrulla de la policía y con un par de transportes de la BRILAT los cuarteles de la brigada ligera aerotransportable están situados están situados a tan solo tres kilómetros de Pontevedra llevan años allí pero nunca había visto tropas estacionadas en el centro de la ciudad hasta hoy he parado en una estación de servicio para llenar el depósito del auto mientras estaba en el surtidor de diésel con mi Astra he entrado en la tienda para comprar tabaco unos cuantos periódicos revistas y un bidón de aceite tenía que haber revisado el nivel del auto hace una semana carajo mientras pagaba todo el dependiente me comentó que había problemas de suministros en algunas estaciones de servicio sobre todo en aquellas más aisladas al estar los puertos cerrados las refinerías han parado su producción y el gobierno ha militarizado las reservas existentes genial después he ido hasta el Carrefour para hacer una buena compra algo me dice que llenar a tope mi despensa puede ser una excelente idea tal y como se está poniendo las cosas no queda más remedio me he llevado una sorpresa al ver que el supermercado estaba abarrotado más de uno ha tenido la misma idea que yo en una de las tiendas de electrónica y hogar del exterior del supermercado me he comprado una radio de onda ultra corta con un dial de barrido le tenía echado el ojo hace tiempo con ella tenía pensado poder oír el canal de la guardia civil de mar cuando saliera con la zodiac a buciar en el pecio del florita es el caso de un buque naufragado hace años en la ría su estado es muy peligroso y está prohibido bajar allí si te pillan te meten una fuerte multa y te pueden anular la licencia pero merece la pena ahora pretendo darle otro uso bien distinto al llegar a casa he cepillado al úculo y le he dado una cena suculenta después he probado la radio al cabo de un rato he localizado la frecuencia de la policía nacional y de la policía municipal perfecto puede que ahora tenga información de primera mano también he captado a unos cuantos radioaficionados pero no les he prestado mucha atención ya que me he quedado helado viendo el televisor son imágenes de Estados Unidos tomadas desde un helicóptero es un embotellamiento en una autopista de repente unas dos docenas de personas tambaleantes han aparecido andando por un lateral de la vía y han empezado a atacar a los conductores atrapados en sus vehículos la escena es horrible dura menos de un minuto pero me ha dejado temblando juraría que he visto como mordían a los conductores pero es imposible ¿qué le pasa a esas personas? ¿alguien ha abierto la puerta del infierno y ya se empieza a notar el calor 19 de enero 2006 11 8 horas entrada 21 la estupidez del género humano no soy católico o practicante pero los acontecimientos de las últimas 24 horas parece ser un castigo divino de algún gigantesco pecado colectivo de la raza humana o un enorme monumento a su estupidez según se mire el día de ayer fue largo por la mañana desayunaba con la noticia de que los disturbios ya se han generalizado a nivel global parece haber una pauta en todos ellos en primer lugar el gobierno de turno afirma que no hay motivo para la preocupación acto seguido se empieza a decretar cuarentenas en algunas zonas a continuación se desata el pánico y estallan disturbios y saqueos después normalmente se declara ley marcial tras esto hay más disturbios pero estos parecen ser de otro tipo extraños con mucha censura y muy poca información más localizados y por lo que parece sin saqueos tras esto el silencio esa es la pauta pero también hay excepciones por ejemplo en Chile en la mañana de ayer un general un tal Cheire ha dado un golpe de estado aprovechando la ley marcial unas horas más tarde unos autobuses cargados de refugiados procedentes de Bolivia fueron ametrallados en la frontera al tratar de asaltarse un control en represalia el gobierno boliviano ha empezado a bombardear la frontera chilena hasta que la aviación de este país ha reducido a chatarra a los cañones bolivianos esto es de locos estamos al borde del abismo y no se les ocurre cosa mejor que empezar una maldita guerra es muy propio del género humano la noticia de ayer a media tarde una comparecencia de la comisión de seguimiento de la OMS se ha retransmitido a nivel global dicen que desde la llegada del hombre a la luna no se ha visto nada así y la verdad es que puede que nunca se vuelva a ver todas las cadenas de todo el planeta emitiendo la misma imagen mierda una comisión de viriólogos ha comparecido ante las cámaras serios con aire circunspecto han declarado que nos encontramos ante una especie mutada de un filovirus que se transmite por la sangre y los fluidos semen saliva y demás fluidos que puedas imaginar aún no saben si se transmite por vía aérea sus principales síntomas son fiebre desorientación palidez y más tarde delirio y agresividad extrema avisan de que en caso de ver a alguien con estos síntomas se ha de avisar a las fuerzas de seguridad y no tratar de establecer contacto con el afectado bajo ningún concepto ni aún en el caso de que se trate de un familiar o un amigo eso es todo pero de que coño van nada más que es eso de avisar a las fuerzas de seguridad no sería mejor avisar a una ambulancia en todo caso porque al fin y al cabo son enfermos no es verdad los van a curar a balazos o qué y por qué da la sensación de que ocultan algo creo que no lo han dicho todo internet es un hervidero de rumores a cada cual más absurdo invasiones alienígenas mutantes muertos vivientes lavados de cerebros masivos hay donde escoger pero hay que ser racional es joder es una enfermedad o la contraes o no y si la contraes te mueres pum se acabó aún así estoy convencido de que tiene que haber algo más algo realmente horrible porque si no a qué viene esta censura sin ningún tipo de precedentes es absurdo estoy muy preocupado por mi hermana pues no he conseguido hablar con ella desde el sábado las redes de telefonía móvil están saturadas y en algunos puntos están empezando a fallar después de la desaparición de varias brigadas de mantenimiento a lo largo y ancho del país ahora los técnicos se niegan a desplazarse a realizar reparaciones y no van escoltados las compañías privadas de seguridad están desbordadas y la policía y el ejército y la guardia civil se tienen que multiplicar por toda España para patrullar cuarentenas controles todo eso aún así las noticias de asesinatos y desapariciones se multiplican de hecho ya ni siquiera son noticia Bush ha salido en televisión en Estados Unidos está en un refugio presidencial eso es mala señal ha dirigido un discurso a todo el país pidiéndoles que obedezcan las órdenes del ejército e instando a la población a que se concentre en lo que llaman las safe zones en zonas seguras pero seguras contra qué no entiendo nada en Jerusalén el papa el gran rabino y los principales moftis musulmanes han realizado un acto religioso conjunto hubiera sido conmovedor en cualquier otro momento pero no han permitido el acceso de fieles por seguridad y la imagen de los religiosos en explanada de las mezquitas rodeados por tropas de asalto israelíes montando un cordón defensivo no es precisamente tranquilizadora ha comparecido Zapatero en televisión junto con el rey ha anunciado la creación de 52 cuerpos de seguridad uno por provincia en ellos se integrará la policía nacional guardia civil todas las policías locales y la policía autonómica si es que todavía existe estarán dirigidas por un coronel de la guardia civil cada una y tendrán plena autoridad militar en toda su demarcación el ejército les dotará de material militar si es que es necesario hoy por la mañana he intentado ir a ver a mis padres me he llevado al úculo porque no sé cuánto tiempo podría tardar en volver lo he dejado en el asiento del copiloto ese es su asiento cada vez que llevo a alguien en el asiento delantero invariablemente se baja del auto con la ropa llena de pelos de gato y no soporta ir dentro de la cesta de viaje a los dos kilómetros sin embargo me he encontrado un checkpoint del ejército y he tenido que dar la vuelta he tomado una carretera secundaria sumamente estrecha que corre por la parte trasera de un barrio de las afueras y que va a dar a la carretera general a varios kilómetros justo cuando pensaba que había pasado me he encontrado de bruces con otro control este de la policía local joder estos conocen mejor que nadie las carreteras secundarias he intentado convencerlos de que me dejaran pasar pero no ha servido de nada están muy nerviosos y diría que asustados eso es normal su trabajo habitual es detener rateros regular el tráfico y llevarse autos mal aparcados ahora se encuentran montando un control equipados con material del ejército armados con fusiles de asalto HK y con órdenes de disparar a quien desobedezca bueno ya estoy en casa me he servido un whisky aunque es media mañana ahora estoy de nuevo viendo la tele con el volumen apagado mientras escucho las transmisiones del policía por la radio de onda ultracorda ya no sé qué pensar 19 de enero 2006 18.58 horas entrada 22 hay un helicóptero dando vueltas por la zona lleva haciéndolo toda la tarde además he visto pasar un par de autos patrulla por la calle principal desde la ventana del piso de arriba parecen estar buscando algo o más bien a alguien van fuertemente armados uno de ellos incluso se ha metido en las dos cortas calles de nuestra urbanización la 1 y la 2 para echar un vistazo han paseado el foco por todas las fachadas y le han pegado un susto de muerte a una vecina de la casa de la esquina que estaba afuera en esos momentos he ido hasta la casa de mi vecino al médico para preguntarle si es que todo iba bien me ha abierto su mujer con expresión ojerosa me ha dicho que su marido lleva 72 horas seguidas en el hospital y que no sabe nada de él desde entonces he entrado en casa y he cerrado la puerta con dos vueltas de llave he puesto de nuevo a la radio de onda corta para oír la frecuencia de la policía parecen estar buscando desesperadamente a alguien su frecuencia está llena de mensajes la mayoría anodinos en plan patrulla 27 zona 15 resultado negativo procedemos a zona 16 algunos son simpáticos como un checkpoint de la guardia civil encargado de llamar para pedir unas pizzas pero de repente parece haber estallado la locura cuando una patrulla informa de un punto caliente sea lo que sea al cabo de 10 minutos juraría que he oído disparos no han sonado muy lejos han pasado 20 días desde que empezó todo esto y hoy he oído disparos en mi ciudad sea lo que sea sea cerca 20 de enero 2006 una 40 horas entrada 23 es la una y media de la mañana estaba dormitando en el salón delante de la tele cuando he oído un frenazo en el exterior he subido corriendo al piso de arriba desde donde puedo ver la calle principal una autopatrulla de la guardia civil ha parado justo en la entrada de nuestra calle dos guardias con fusiles de asalto se han apeado y han pasado corriente delante de mi casa hacia el fondo de la calle queda un terraplén tras este terraplén hay unas casas y tras ellas una carretera no sé a dónde van al cabo de un rato han pasado de vuelta les acompaña un pelotón de soldados que venían en una dirección contraria están nerviosos y uno de los soldados parece tener manchada de sangre o de alguna sustancia oscura una manga han pasado en silencio y han desaparecido por la otra punta de la calle he vuelto a oírlo no podré jurarlo pero creo que son disparos y han sonado más cerca que antes 20 de enero 2006 11 22 horas entrada 24 he bajado hasta el centro a comprar la prensa no hay periódicos no ha llegado la furgoneta de reparto y aunque hubiera podido llegar no tendrían nada que repartir en dirección a casa me he fijado que la mayor parte de las tiendas están cerradas he podido parar en una panadería pequeña a comprar algo de pan recién hecho la dependienta me ha susurrado con aire de preocupación que ayer por la noche oyó disparos justo al lado de su casa y algo que sonaba como gemidos dice que cuando se asomó por la ventana solo pudo ver un camión del ejército arrancando a toda velocidad he visto la huella del frenazo de ayer delante de la entrada de mi calle ahora sé que no lo he soñado 20 de enero 2006 11 33 horas entrada 25 estoy sentado en el jardín disfrutando del sol de invierno mientras observo al lúculo que contempla extasiado las evoluciones de una lagartija en la tapia el helicóptero está de nuevo sobrevolando esta zona incansable en la radio informan que el gobierno va a crear unos puntos seguros en las ciudades donde pretenden concentrar a la población al parecer del orden del 80% de sus habitantes no han podido abandonar las ciudades o no ha querido puntos seguros hay que joderse a todas horas repiten que bajo ningún concepto se debe intentar mantener contacto con cualquier persona que presente un comportamiento errático raro o desorientado o con signos de violencia ni siquiera en el caso de que sea un conocido o un familiar parece generalmente aceptado ahora que los enfermos son peligrosos para los sanos a todo esto Antena 3 ha dejado de emitir su programación habitual están emitiendo películas y series pregrabadas todo el rato y cada tres cuartos de hora paran para emitir un informativo por la pinta juraría que Matías Prats lleva varios días viviendo en el plato 21 de enero 2006 12 20 horas entrada 26 el viernes por la tarde fui sorteado a los controles hasta casa de Robert un buen amigo de la infancia Robert es un tipo tranquilo cachasudo y metódico trabaja como asesor contable de una empresa de importación está casado desde hace dos años y tiene una niña preciosa de tan solo unos meses cuando llegué a su casa me encontré a su mujer preparando las maletas y a Robert contemplando sombríamente la televisión me ha contado que se van hacia el punto seguro que han organizado los militares en el centro de la ciudad aún no saben dónde se alojarán y qué harán allí ni nada por el estilo pero aún así van a ir lo entiendo yo soy un tipo solitario que vive con un gato pero él tiene una familia a la que cuidar buena suerte Robert creo que nos hace falta a todos de vuelta a casa he parado un momento en el chalet del vecino que queda justo detrás del mío espalda con espalda antes de que todo esto empezara estaba de obras en su casa construyendo un porche trasero de madera el olor a cola y las motas de serrín volaban por encima de la tapia trasera que separaba nuestros jardines para deleite del úculo que era capaz de pasarse horas hipnotizado contemplando el polvillo de madera girando en un rayo de luz ahora hace días que los carpinteros no aparecen pese a que no tengo mucho trato con él me he atrevido a pedirle un par de fuertes listones de madera para apuntalar el portalón delante de mi muro si aparecen los saqueadores por aquí tendrán que saltar un muro de tres metros o derribar una puerta de hierro forjado reforzado con dos puntales de madera clavados al suelo creo que más que nada lo hago para tener la mente ocupada y no pensar en lo que está pasando por los canales oficiales ya apenas llega noticias del extranjero tampoco parece importarle mucho a la gente es como si cada nación se estuviera volcando en sí misma para sobrevivir lo poco que sé es que resumiendo de Rusia no hay noticias de ningún tipo desde hace días ni siquiera por internet cero absoluto del norte de Europa hay unos cuantos blogs activos pero desafortunadamente no sé sueco ni alemán ni polaco así que no puedo saber qué carajos están contando observo que las mayúsculas y los símbolos de exclamación abundan así que deduzco que están nerviosos o sorprendidos o asustados quién sabe en Estados Unidos por lo que he visto en la CNN la población está siendo concentrada en las safe zones en el centro de las ciudades por lo visto fuera de ellas no garantizan la seguridad frente a los salteadores sin embargo por internet corre el rumor de que las safe zones de San Diego y posiblemente de otras muchas ciudades han sido asaltadas por grupos de atacantes y que se ha producido masacres increíbles la vida vale barata hoy en día en todo el mundo eso es lo que se ve si buscas Dead en Google estos días te salen docenas de millones de enlaces en España la situación no es mejor los puntos seguros se están organizando en el centro de todas las ciudades de más de 50 mil habitantes a todas horas en cualquier radio o televisión insisten en que toda la población se debe concentrar en ellos por su propia seguridad yo no pienso ir no permiten llevar animales domésticos lo que es lógico el espacio será bastante reducido en esos puntos seguros y yo no pienso dejar atrás al úculo ni de coña no es que sea un amante de los animales pero cuando mi mujer murió fue el úculo con su presencia quien evitó que hiciera una tontería se lo debo es mi puto gato y no lo voy a abandonar así pues que se joda el gobierno y los puntos seguros ha vuelto a salir el rey en televisión una vez más de uniforme pero esta vez rodeado de generales uniformados que informan de la situación ahora que lo pienso hace días que no veo ningún político en la televisión parece que los militares están tomando el control joder Telecinco solo emite programas enlatados y como A3 un informativo cada tres cuartos de hora dicen que es para garantizar la seguridad de los colaboradores y trabajadores de la casa por lo visto la zona donde está la cadena no es muy segura hay bandas de esos salteadores según explican los teléfonos móviles están muertos las tres operadoras han suspendido el servicio y han cedido su red a los cuerpos provinciales de la seguridad ahora sí que me resultará imposible localizar a mi hermana es una chica lista así que confío en que se las esté montando bien ahora estoy escuchando la radio de onda corta oyendo como los militares están evacuando a mucha gente hacia el punto seguro el ruido de disparos esporádicos a lo largo del día ha sido constante la civilización está empezando a desmoronarse 22 de enero 2006 16.30 horas entrada 27 ríos de azufre me he pasado toda la noche escuchando las frecuencias de las fuerzas de seguridad la mayor parte es cháchara e intrascendente sobre todo informes de situación de checkpoints estallidos de situación de patrullas y poco más sin embargo de vez en cuando surge un punto caliente y entonces la situación se descontrola por completo me llama poderosamente la atención el hecho de que pese a que los medios de comunicación están permanentemente alertados de los riesgos de disturbios estos suponen tan solo una mínima fracción de los incidentes que escucho por la radio puede que sea porque vivo en una ciudad pequeña pero el número de saqueadores parece ser muy reducido sin embargo de lo otro cada vez hay más al principio hace un par de días apenas había referencias de ellos pero ahora parecen aumentar por horas me refiero a los incidentes protagonizados por tal y como se refieren a ellos los militares en la radiofrecuencia esas cosas hace tan solo 48 horas por lo visto nos estaban dando casos en Pontevedra lo que empezó como un coteo un incidente de esas cosas cada 12 horas más o menos se está convirtiendo rápidamente en un chorro enorme con llamadas de emergencia avisos histéricos de unas unidades a otras y mucho mucho movimiento de policías y soldados que parecen incapaces de atajar la situación no sé a qué se refieren cuando hablan de esas cosas son los infectados por el virus ya es conocido que los infectados tienen un comportamiento extremadamente agresivo pero entonces ¿por qué les llaman esas cosas y no infectados? ¿de qué coño va esto? hace unas horas las fuerzas de seguridad de Pontevedra recibieron la orden de replegar su ámbito de actuación al casco urbano las parroquias las zonas rurales del entorno de la ciudad deben ser evacuadas al cabo de unos minutos de oír esto por la frecuencia militar en localia la televisión local ha aparecido un capitán de la guardia civil en uniforme de combate del ejército leyendo un comunicado del coronel al mando de la provincia ordenando esa evacuación creo que estamos sitiados hace tan solo una hora he oído por la radio de onda corta una llamada realizada a una patrulla le informan de un incidente en una calle y le piden que vayan a investigar la patrulla creo que policías nacionales por la forma en que hablaban ha respondido que estaba llegando no he vuelto a oír nada de esa patrulla desde entonces sin embargo si he oído otra llamada esta vez a tropas de la brilat para que acudieran urgentemente a esa misma dirección tan solo un cuarto de hora después lo jodido es que esa dirección queda tan solo un kilómetro escaso de mi casa y juraría que he oído dos disparos nada más sea lo que sea que haya pasado en ese lugar solo se han efectuado dos disparos en general las cosas parecen ir como el culo de lo que puede entre sacar de toda la paja de la televisión radio frecuencias militares e internet la situación se degrada por momentos los cuerpos de seguridad parecen estar sobrepasando los límites estos parecen haber disparado en las últimas 24 horas es como si siguieran una progresión geométrica hay bajas entre los policías y los militares y entre algunas unidades sobre todo los que estaban formadas por policías municipales parecen estar empezando a aparecer las deserciones algo tiene que ir jodidamente mal hay un rumor insidioso sobre todo que está empezando a preocuparme de todas las teorías delirantes que se repiten sin cesar estos días por la red hay una que empieza a creerse enormemente y que parece consolidarse habla de que los enfermos están en una especie de animación suspendida o una reanimación un estado cercano a la muerte o algo por el estilo no hace falta quien afirma que directamente están muertos pero aún así andan sí claro o no han pasado tantas cosas tan extrañas en las últimas horas que ya no sé qué pensar 22 de enero 2006 19.59 horas entrada 28 ha sido apenas unos cuantos minutos un VTR un transporte blindado del ejército y un camión de transporte vacío acaban de parar justo en el camino de entrada a las dos cortas calles donde está mi casa se han apeado unos cuantos soldados y han empezado a borrear las puertas una por una como estaba en la cocina escuchando la radio corta las luces delanteras de mi casa estaban apagadas cuando han golpeado mi puerta no me he movido he tomado al gato en el regazo y he esperado un momento en silencio hasta quienquiera que estuviera en la puerta se largara quiero ver qué pasa me he acercado sigilosamente a la ventana del piso de arriba la única que tiene visibilidad sobre la calle he visto como la mujer de mi vecino el médico el que lleva desaparecido varios días salía con sus dos hijas y unas maletas y los soldados la ayudaban a subir al camión lo mismo han hecho con varios vecinos de la calle se los llevan al punto seguro que han creado en el centro de la ciudad un sector de calle es perfectamente acordonado y protegido en teoría con un rugido los camiones han arrancado hacia el centro justo antes de saltar a su vehículo un soldado ha pintado una enorme aspa roja en el asfalto del cruce tras esto su transporte ha girado la esquina y ha desaparecido es tal el silencio en la noche que he sido capaz de oír el sonido del pequeño convoy por un rato supongo que aún tenían que hacer muchas paradas esta noche y las siguientes ahora la calle permanece en silencio y a oscuras todas las viviendas deben de estar vacías y si aún queda alguien en su casa como yo no parece tener la menor intención de dar señales de vida me he sentado en la cocina de nuevo con la luz de la campana extractora como única iluminación y me he puesto a pensar es evidente que están evacuando esta zona mejor dicho ya han evacuado esta zona con lo cual supongo que aquí puede pasar cualquier cosa a partir de ahora 23 de enero 2006 10.05 horas entrada 29 ya ha amanecido esta noche ha sido muy muy larga tan solo unas horas después de que el convoy de evacuación hubiera partido he sido completamente consciente de la enormidad de mi decisión estoy solo nadie sabe dónde estoy en una zona evacuada en tierra de nadie tras un primer momento de bloqueo me ha atacado un rapto de actividad febril he cogido los listones de madera y apuntalado con ellos el portón principal es una estupidez por supuesto porque tengo que salir por esa misma puerta tarde o temprano pero el simple hecho de estar haciéndolo me permitía tener la mente ocupada y sentirme más seguro tras esto he hecho un pequeño balance de situación bien tengo comida para unas 3 semanas si no me importa repetir menú de congelados hasta la saciedad tengo unos 25 litros de agua embotellada y de nuevo la presión del agua corriente no parece haber disminuido la corriente eléctrica en mi caso no es problema porque son los paneles los que hacen todo el trabajo y economizando el consumo puedo tener autonomía casi plena economizar el consumo no creo que vaya a ser difícil no tengo pensado dar ninguna fiesta en los próximos días el gas ese sí que es un problema aparte mi cocina es mixta tiene dos placas vitrocerámicas y dos hornillos de gas pero las vitro tienen un consumo eléctrico espantosamente alto de momento aún tengo gas pero desconozco cuánto tiempo puede durar esta situación supongo que tarde o temprano cortarán el suministro de las zonas evacuadas para evitar riesgos de explosiones el balance el balance de mi arsenal es desolador tras una concienzuda revisión de mi casa de arriba abajo he reunido todas mis armas encima de la mesa de la cocina un arpón de submarinismo con siete virotes de acero un cuchillo jamonero y una pequeña hacha para trocear leños en el patio trasero y que tiene el filo embotado estupendo he tomado mi arma a priori más peligrosa el arpón dejando aparte el hecho de que nunca la he disparado contra nada más grande que un congrio presenta una serie de problemas tardo aproximadamente unos 20 o 30 segundos en montarla de nuevo tras haber disparado y su alcance es relativamente corto a lo mucho unos 10 metros además su fiabilidad es relativa a cierta distancia al fin y al cabo no es un arma de precisión es un chisme ideado para ensartar pulpos a bocajarro si aparecen pandillas de saqueadores por aquí lo voy a tener jodido sin duda mi mejor opción es tratar de pasar desapercibido de momento el teléfono se ha puesto a sonar de golpe y casi se me ha salido el corazón por la boca hacía días que no sonaba y me había olvidado por completo de él he dudado por un momento si responder o no pero el deseo de huir una voz humana ha sido más grande que la prudencia así que he descolgado eran mis padres la sensación de alivio ha sido tan enorme que casi me derrumbo he llorado en silencio mientras oía la voz de mamá están bien en la aldea natal de papá junto con unos cuantos vecinos y me piden encarecidamente que vaya a reunirme con ellos eso dejó de ser una opción factible hace tres o cuatro días y así se los hago ver a mis padres estoy más seguro que aquí que recorriendo cien kilómetros de sabe dios qué carreteras con qué controles por el camino y con qué grupos de incontrolados sueltos además al úculo no le gusta el campo le digo a mamá tratando de sacarle hierro al asunto está realmente preocupada mi hermana por otro lado consiguió salir de barcelona antes de que aislaran la ciudad y decretasen la ley marcial según le contó por teléfono pero ahora mismo no sabe dónde está la última noticia es que se dirigían a la masía de roger del resto de mi familia apenas tengo noticias supongo que la mayoría estarán en algún punto seguro como las cuatro quintas partes de la población de este país el ser humano es gregario por naturaleza y tiende a agruparse en situaciones de peligro solo unos pocos inconscientes no siguen esa pauta claro eso me pone en el lado de los inconscientes supongo con un beso me despido de mis padres prometiendo llamarles por lo menos una vez por semana si es que la línea lo permite mamá llevaba tres días intentando contactar conmigo tras esto me he tranquilizado un poco le he dado salida a la presión emocional que llevaba acumulando desde estos días tan horribles y me siento más frío más claro así que he empezado a pensar en cosas prácticas que hacer en primer lugar la información la televisión está desapareciendo de 80 canales que recibí han desaparecido casi todos tan solo me queda la primera que emite su señal también por el canal donde hace unos días emitía la 2 tele 5 y antena 3 con una programación reducida a la mínima esencia básicamente películas sin ningún tipo de intermedio series enlatadas y cada tres cuartos de hora un mini informativo que básicamente consiste en indicar cuáles son los puntos seguros y la mejor manera de llegar a ellos también repiten insistentemente que no se debe bajo ningún ningún concepto intentar contactar a los infectados y en caso de ser inevitable atacados por ellos hay que evitar ser mordidos o arañados ha salido un militar con aspecto cansado en la televisión diciendo que no pueden garantizar la seguridad a aquellos que todavía permanezcan fuera de los puntos seguros y que en caso de ser atacados tratemos de dañar la cabeza de nuestro atacante con un palo con un machete con una bala como sea ha dicho pero deben tratar de frenarlos volándoles la cabeza otra cosa no sirve me he quedado extrañado de semejante mensaje pero las cosas ya llevan demasiado tiempo fuera de control así que ya no puede sorprenderme en exceso de todas formas parece que la censura informativa va aflojando poco a poco supongo que es porque ya no hay nada que ocultar o al menos casi nada ya está claro que las bandas de salteadores son minoritarias en relación con el problema principal los infectados que actúan con suma violencia en lo que no hay unanimidad es en el auténtico estado físico de estos infectados hay quien dice que están sanos solo que enajedados otros que afirman que están al borde de la muerte y cada vez más son los voces que afirman que están muertos por increíble que pueda parecer esto último yo de momento no he visto a uno solo delante aunque supongo que eso es algo que cambiará en las próximas horas de momento es de resistir aquí a medida que se vayan sucediendo los acontecimientos iré actuando como es lo más parecido a un plan de actuación que tengo me he quedado más tranquilo internet también se está cayendo a pedazos google y yahoo hace horas que dejaron de funcionar supongo que los servidores donde se mantienen se han quedado sin suministro eléctrico y ahora están apagados lo mismo sucede con muchísimas páginas de internet de más de 100 contactos que tengo en favoritos tan solo dos docenas siguen activos casi todos radicados en españa donde el fluido eléctrico aún parece funcionar eso posiblemente no dure mucho tampoco visto lo que ha pasado en los países del norte de europa donde la epidemia llegó antes las radiofrecuencias militares crepitan constantemente informando de más contactos y enfrentamientos con esos cabrones como les llaman sin embargo parecen tener numerosas bajas las 52 fuerzas originales han tenido que ser refundidas en 40 los ataques que se han concentrado en torno a los puntos seguros informan que dos de estos puntos uno en toledo y otro en alicante han caído asaltados por hordas de infectados docenas de miles de personas deben de haber perecido mucho me temo que otras decenas de miles van a perecer en las próximas horas y yo no pienso estar entre ellas por mis huevos que no pienso estar ahí 24 de enero 2006 03 horas entrada 30 estoy sentado escribiendo esto mientras un reguero de sudor se desliza lentamente por mi espalda la descarga de adrenalina que aún recorre mi cuerpo me hace temblar las manos ahora sí que estoy acojonado pero una vez más me adelanto a los acontecimientos a media tarde he sido consciente de que o hacía algo o me que iba a dar un síncope llevaba casi 24 horas seguidas encerrado en casa paseándome como un animal enjaulado tenía que hacer algo necesitaba salir necesitaba ver necesitaba saber lúculo me ha estado observando atónito durante todo el día es consciente de que pasa algo de eso estoy seguro pero no sé hasta qué punto su conciencia gatuna es realmente capaz de abarcar la enormidad de la situación el mundo se está yendo al carajo por minutos si es que no se ha ido ya y no es broma está pasando y nos va a pillar a todos inevitablemente en medio he subido a mi habitación y me he calzado unas gruesas botas de montañismo pesadas pero flexibles y me ha abrigado a conciencia las noches de invierno en Galicia son húmedas y frías ya había anochecido y el toque de queda estaba en vigor desde hacía unas horas no me importó un pito iba a salir francamente dudaba mucho que me encontrara algún policía a la vuelta de la esquina que me lo recordase 40 minutos antes había oído el sonido de una serie de vehículos circulando por la calzada principal a la que se conecta mi pequeña calle desde la ventana del piso de arriba he visto pasar una colección dispar de autos patrulla camiones del ejército y blindados ligeros estos iban cubiertos de soldados parecían exhaustos y algunos asustados iban en dirección al centro hacia el punto seguro no hace falta ser muy listo para darse cuenta de quienes eran estos soldados eran la última línea frente a los infectados han estado aguantando su posición frente a estos hasta que se ha completado la evacuación de los civiles al punto seguro ahora son ellos los que se retiran eso significa que ahora no hay nada entre los infectados y el punto seguro tenían que venir pisándole los talones tenía que darme prisa saqué los postes de madera que apuntalaban mi portalón y cautelosamente asomé la cabeza a la calle desierta tal como ha estado las últimas horas restos de periódicos y girones de plástico y basura revoloteaban por el asfalto un jersey beige perdido por uno de mis vecinos en su apresurada evacuación reposaba en medio de la calle abandonado quizá fue esa la imagen que más me impactó realmente se han ido todos me he subido al auto aparcado justo delante de la puerta al sentarme al volante me he vuelto a acordar de que aún no le había cambiado el aceite de golpe he recordado que el puto vidón aún estaba en el maletero donde lo dejé el día que lo compré mierda ese no era el momento para bricolaje y mecánico así que arranqué confiando en que el auto no me dejase tirado el sonido del motor al encender sonó como un cañonazo en el silencio sepulcral de la noche me dio la sensación de que tenía que haberse huido a kilómetros pero me daba igual bajo ningún concepto pensaba ir andando me he incorporado a la calle principal y he enfilado en dirección centro hacia la estación de servicio que queda a medio camino a cosa de un kilómetro de mi casa y a dos de donde intuyo que empiece el punto seguro está en plena zona evacuada pero confío en que aún haya alguien allí al hacer inventario me di cuenta de que no tenía ni un maldito mapa de carreteras decente si en algún momento iba a salir por piernas de allí me iba a resultar imprescindible un mapa en cualquier estación de servicio tenía que haber por lo menos un par de guías CAMSA e iba por ellas el camino ha resultado ser sobrecogedor silencio absoluto y ni un ser vivo a la vista podría ser tranquilamente la última persona sobre la tierra al llegar a la área del servicio he dejado escapar un suspiro de alivio las luces estaban encendidas parecía abierta he parado al lado del surtidor y he entrado con cautela no me avergüenza decir que estaba cagado de miedo no había nadie a la vista ni un cliente ni un empleado ¿dónde estaba el puto encargado? la caja registrador estaba allí al alcance de mi mano podría haber arramblado con toda la recautación he tomado un par de guías de carretera y todas las chocolatinas que cabían en los bolsillos también he tomado un par de revistas de información son números de hace dos semanas en las portadas hablan de cosas que ahora se me antojan absolutamente irreales qué absurdo parece todo en este caos cuando estaba debajando el dinero sobre el mostrador me ha parecido oír un ruido la sangre se me ha helado en las venas había alguien allá afuera o algo temblando teme unas cadenas de nieve que estaban colgadas en un expositor como arma no era gran cosa pero al menos tenía algo sólido en las manos al salir he visto a un hombre a unos 30 metros de la estación estaba demasiado lejos y demasiado oscuro para distinguir detalles pero parecía andar tambaleándose no me apetecía quedarme a comprobarlo de un salto me subí al auto y giré en dirección a mi casa por el retrovisor me ha dado la sensación de que aquel tipo trataba de seguir al auto con andares vacilantes que le jodan no quería conocerlo al cabo de un rato estaba de nuevo en casa con la puerta convenientemente cerrada y apuntalada aún me tiemblan las piernas ha sido una salida de no más de un kilómetro y menos de 20 minutos pero me siento como si acabara de volver de Vietnam esto es realmente jodido pensaba que me sentiría como un héroe de acción en una película y realmente creo que me siento como una presa que no sabe dónde están los cazadores mierda 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 he encendido la televisión ya solo me quedan dos canales nacionales antena 3 y la cadena pública televisión española esta última tiene el escudo real en pantalla y de fondo está sonando marchas militares muy tranquilizador ¿no? el resto es estática en el satélite solo queda la CNN pero con imágenes grabadas de hace unos días y con el scroll en la parte inferior de la pantalla informando Atlanta ha caído Denver Utah Baltimore Cedar Creek y carajo la lista es interminable no vayan a los safe points busquen refugios seguros es el mensaje me pregunto si aquí va a pasar lo mismo millones de personas están refugiadas en los puntos seguros millones de personas a las que esos infectados van a atacar dentro de muy poco ¿internet? casi no existe la mayoría de los servidores han caído de todos los buscadores de la red el único que parece seguir funcionando es Alexa me pregunto cómo coño alimentarán ese servidor baterías de emergencia intuyo no puede durar mucho es cuestión de días o tal vez horas hay gente que se está dejando mensajes en mi blog no sé cómo lo han encontrado pero las historias que cuentan me llenan de terror por lo que dicen es uno de los pocos sitios que aún funciona en la red mi proveedor es de cable y tiene su sede en Coruña me pregunto cuánto tiempo aguantará antes de irse al diablo me pregunto cuánto aguantará todo antes de irse al diablo van a llegar aquí solamente es cuestión de horas 24 de enero 2006 20 y 56 horas entrada 31 hoy se ha ido a la luz pasaban apenas unos minutos de las 6 de la tarde cuando las luces han chisporroteado y se han apagado definitivamente al principio me he quedado sentado estúpidamente en la cocina que es donde paso más tiempo últimamente escuchando las transmisiones militares y viendo los dos últimos canales de televisión al cabo de un rato cuando mis ojos se han acostumbrado a la oscuridad he reaccionado he tomado la linterna del cajón del aparador y he bajado al sótano para conectar las filas de baterías acumuladoras esas pequeñas bestias negras de 15 kilos cada una apoyadas en el suelo del sótano agrupadas en dos líneas de 12 cuando iba a conectar el switch en el 4 eléctrico me he quedado paralizado antes de conectar nada tenía que asegurarme de que todas las luces delanteras de la casa estaban apagadas lo último que me interesaba era llamar la atención con la única casa iluminada en toda la calle una vez que he estado seguro he conectado los acumuladores la sensación de seguridad que me ha proporcionado el suave resplandor de las bombillas al volver la vida ha sido fantástica indescriptible nunca pensé que podría llegar a tener tanto miedo a la oscuridad bueno nunca pensé que todo esto iba a suceder tengo un problema grave han cortado el gas y las conducciones han roto en algún punto no lo sé el hecho es que no tengo gas y eso supone que la calefacción no funciona lo cual con una temperatura exterior de 3 grados centígrados no es ninguna broma me ha abrigado profusamente pero aún así noto el frío clavándose en mis huesos nubecillas de baos salen de mi boca cuando respiro lúculo parece ser indiferente a estas temperaturas pero es un gato persa al fin y al cabo además del largo pelaje este pequeñuelo tiene una generosa capa de grasa forrando todo su cuerpo años de buena vida le tienen que servir para algo qué afortunado he salido al jardín trasero a fumar un espirillo y pensar un rato sentado en los escalones no podía dejar de darle vueltas a los acontecimientos de las últimas horas mientras contemplaba pensativo las tapias del patio todo parece irse acelerando por momentos en cierta medida todo esto resulta como una luz primero son solo unas piedrecillas pero luego unos cantos rodados luego unas rocas y antes de que te des cuenta toda la puta montaña se está deslizando hacia ti a toda velocidad mierda y aún por encima cada vez más aislado antena 3 ha muerto ha dejado de emitir a eso del mediodía en medio de un capítulo repetido del príncipe de Bel Air la señal ha desaparecido zaz de golpe como si alguien hubiera tirado de un cable no tengo ni idea de qué puede haber pasado en televisión española siguen con el escudo de la casa real de fondo de pantalla y marchas militares a todo volumen ahora los informativos son cada hora y media pero han cambiado de contenido ya no le piden a la gente que se dirija a los puntos seguros de hecho incluso avisan de que en algunos casos como Almeria Toledo Badajoz y Mallorca es altamente desaconsejable esos puntos seguros han demostrado ser una idea lógica concentrar a toda la población para defenderla en unos pocos puntos pero funesta los infectados parecen sentirse atraídos por la presencia humana o levas de ellos pues ahora deben de ser ya millones en todo el país rodean las ciudades donde están los puntos y simplemente arrollan las defensas con su número después todo se vuelve caos por incleve que pudiera aparecer ahora ya se admite abiertamente todas partes que los infectados son cadáveres que de alguna manera han vuelto a la vida el virus o lo que demonios era que se les escapó a los rusos en Dagestán provoca un fallo total de las defensas del individuo infecciones múltiples hemorragias y a las pocas horas la muerte en un plazo no muy claro el individuo muerto vuelve a levantarse pero ya no es él es uno de ellos ataca a todo ser vivo que se cruza en su camino no reconoce a nadie no se comunica aparentemente de ninguna forma y no parece tener un objetivo o criterio fijo simplemente ataca se citan incluso casos de canibalismo por su parte y por lo visto la única manera de rematarlos si es que se permite el chiste macabro es destrozándoles el cerebro soy un tipo racional y sensato y debería estar carcajeándome de esta teoría de locos digna de una película de serie B pero no puedo si algo me ha demostrado los últimos días es que todo es posible y por tremendamente absurdo que parezca creo que esto es verdad los muertos vuelvan a caminar sobre la faz de la tierra y quieren acabar con nosotros sumido en tan alegres pensamientos me ha parecido oír un ruido al otro lado de la tapia me he levantado como un rayo completamente aterrado suena como si alguien arrastrase algo pesado necesitaba saber que era eso con sigilo he tomado la escalera que utilizo para limpiar de hierbas y musgos la tapia y le he apoyado silenciosamente contra esta a continuación he subido procurando que no chirriese ni un poco y he asomado los ojos por encima del borde del muro he visto a mi vecino sudando arrastrando una serie de listones de madera como los que me dejó hace unos días completamente concentrado en su tarea le he visto entrar en su porche trasero inconcluso y meter los listones en su casa al cabo de un rato he oído el sonido de martillazos cuando ha vuelto a salir lo he llamado ahora él es el que se ha llevado el susto de muerte y con toda razón es un tipo de mediana edad corpulento un poco calvo se llama miguel y creo que tiene una empresa de distribución de material médico está divorciado vive solo y según él se niega a compartir espacio con toda esa multitud del punto seguro cree que estará más seguro en su casa y en cierta medida no le falta razón ahora están barricando las puertas y ventanas de su casa y por si esas cosas logran pasar el portón de acero estará seguro así me dice que tiene un barco en el puerto deportivo y que si la cosa se pone fea podemos largarnos en él le digo que sí pero en mi interior pienso que eso es una estupidez conozco su barco es un 6 metros atracado cerca de donde dejó mi zodiac y con eso no podríamos ni salir de la ría suponiendo que fuéramos capaces de llegar a una pieza al puerto quedamos en hablar dentro de unas horas y así nos despedimos de nuevo dentro de casa no puedo evitar respirar aliviado no estoy solo hay otra persona cerca eso me recuerda sin embargo que ni él ni yo estamos solos tiene que haber algo más que ya no son personas y que cada vez tienen que estar más cerca 25 de enero 2006 2.36 horas entrada 32 ya están aquí los puedo oír están afuera mierda los estoy viendo desde la ventana hay docenas de ellos por todas partes creo que creo que voy a vomitar 18.38 horas entrada 33 bien ya estoy más tranquilo esta noche ha sido una auténtica pesadilla más tarde con la luz del día la situación aunque menos aterradora ha mostrado toda su angustiosa realidad pero ahora vuelve a caer la noche dentro de unas horas volverá a estar oscuro por completo ya que ni decir tiene que el alumbrado público está fuera de servicio y yo no podré ver esas cosas pensé que están afuera allí y creo que de alguna manera ellos saben que hay vivos por aquí cerca en alguna parte todo comenzó a la una de la mañana más o menos acababa de volver de la tapia del jardín de hablar con Miguel el vecino de la casa de atrás el único ser humano que queda aquí conmigo supongo que podríamos haberlo hecho por teléfono y así nos evitaríamos el terrible frío de estas noches pero la necesidad de ver un rostro humano es enorme justo cuando he entrado en casa he trasladado mi cuartel general al piso superior al dormitorio delantero no he sido capaz de dormir en esta habitación desde hace dos años ahora no me va a quedar más remedio que hacerlo ya que es la única cuya ventana da al frente y está por encima de la tapia desde aquí puedo ver toda mi calle hasta el cruce con la principal y un pequeño tramo de esta he colocado la emisora el portátil un pequeño televisor de 14 pulgadas y el arpón de submarinismo alrededor de un sillón y he arrimado este a la ventana me he sentado en él y allí he empezado a esperar al principio no era capaz de distinguir muy bien lo que pasaba el sonido ha sido lo primero en el silencio sepulcral de la noche he empezado a oír un ruido extraño una especie de arrastrar algo contra el asfalto salpicado con algún ocasional gemido se me han puesto los pelos de los brazos literalmente de punta al cabo de un momento he visto el primero era un hombre vestido de civil de unos 35 años llevaba puesta una camisa de cuatro azules y blancos y unos pantalones vaqueros le faltaba un zapato tiene un herido horrible en la cara y toda su ropa estaba empapada de sangre que ya empezaba a cartonarse detrás de él siguieron apareciendo más hombres y mujeres incluso niños por el amor de dios todos presentaban algún tipo de herida u otra y algunos incluso apuntaciones severas el color de su piel es cerulio con el sistema de venas marcando en tonos y oscuros sobre esa piel pálida como si fuera un delicado tatuaje los ojos tienen la cornea amarillenta sus movimientos son lentos pero son demasiados y parecen tener algún pequeño problema de coordinación en cierta medida recuerdan en su forma de andar a alguien medianamente bebido tras una noche de fiesta camino a casa no está nada mal si tenemos en cuenta de que están muertos jodida y totalmente muertos porque de eso no cabe ninguna duda he visto a unos cuantos de esos engendros con heridas que tienen que ser mortales de necesidad y sin embargo han pasado por debajo de mi ventana andando como si nada esto es completamente pavoroso las docenas de principio pronto se han transformado en centenas quizás miles no lo sé por un momento la calle recordaba una manifestación o la salida de un concierto solo que sumida en un silencio sepulcral únicamente roto por el arrastrar de pies por el asfalto y algunos ocasionales gemidos son una puta multitud y se encaminan directamente hacia el centro hacia el punto seguro incalzables inmutables imparables el motivo es más que evidente no sé cuántas personas pueden estar asignadas en el centro pero toda multitud humana hace ruido mucho ruido en el silencio absoluto de esta noche llena de cadáveres andantes lo puedo oír lejanamente desde aquí a más de dos kilómetros sonidos de altavoces ruido de generadores eléctricos para proveerlos de luz y calor ruido de vehículos un imán para esta multitud violenta y deseosa de cuerpos humanos palpitantes les van a caer encima y no van a poder hacer nada a cabo de unas horas ha empezado a oírse ruido de armas de fuego cerca del centro primero fueron disparos sueltos aislados más tarde el ruido de fusilera aumentó y se convirtió por un momento en un auténtico rugido juraría que por un momento incluso he oído algo parecido a cañonazos la brilat fue retirada hacia varios puntos de España estos últimos días pero aún debe quedar aquí un contingente considerable que parece estar arreando de lo lindo la radiofrecuencia se ha saturado durante horas interminables llena de mensajes histéricos de unas unidades a otras llamadas de auxilio peticiones urgentes de munición pelotones rodeados solicitando ayuda urgente informes de bajas puntos de reencuentro han roto por tal punto nos están sobrepasando por tal otro y poco a poco el silencio el silencio de armas de fuego ha ido cesando paulatinamente y al rayar el alba no se oyó absolutamente nada las radiofrecuencias están mudas muertas un par de columnas de humo se elevan sobre el centro marcando el sitio donde una vez estuvo situado el punto seguro de mi ciudad estamos bien jodidos una docena o dos de esos monstruos se han quedado dando vueltas en mi calle como autómatas uno de ellos está golpeando monotonamente la puerta de la casa de al lado la del médico no sé por qué hace eso ya que me consta que esa casa está absolutamente vacía pero lleva así horas y va a hacer que mis nervios estallen la noche va a caer de nuevo jamás he esperado como hoy volver a ver la luz del día 26 de enero 2006 17.57 horas entrada 34 está siendo un día muy largo estoy sentado escribiendo esto en la habitación del segundo piso la que da a la calle y de donde no salgo si no es para ir al baño o por algo de comer tengo una botella mediana de ginebra al lado de mis cosas esta mañana estaba entera no creo que vaya a hacerme alcohólico pero un trago o dos me están ayudando a sobrellevar todo esto joder esta tensión me está destrozando los nervios hoy de madrugada estaba dormitando delante del televisor que enciendo tan solo de vez en cuando para ahorrar baterías aún emiten el escudo de la casa real pero ya hace muchas horas que no sale ni un informativo cuando me he despertado de golpe oí disparos los oí no muy lejos de aquí han estado sonando un rato y luego de repente han cesado abruptamente sonaban como una pistola o dos y posiblemente algo de más calibre una escopeta de casa tal vez lo desconozco pero eso al menos me ha revelado algo fundamental hay más gente viva por aquí cerca o por lo menos lo estaba hace tan solo un momento miguel mi vecino está cada vez más excitado opina que quedarnos aquí es un suicidio y que lo mejor que podemos hacer es tratar de tomar un auto y abrir unos pasos hasta el puerto deportivo para tomar su barco me he pasado media mañana tratando de disuadir lo de semejante locura en primer lugar no sabemos si su barco sigue ahí amarrado o no lo más probable es que haya desaparecido además seguramente la carretera estará cortada con docenas de sitios y si tenemos que abandonar el auto e ir a pie con miles de esas cosas rondando por todas partes no duraríamos ni un minuto creo que he logrado disuadirlo pero no sé por cuánto tiempo sin embargo en parte tiene razón o mejoramos nuestra situación aquí o tendremos que movernos y muy pronto además la presencia de esos monstruos en la calle es constante cuando han sonado los disparos he visto pasar a cientos de ellos por la calle principal en dirección al foco de los ruidos incluyendo a unos cuantos de los que estaban vagando por aquí desde hace horas sin embargo el resto ha permanecido en la zona y con el discurrir del día han llegado algunos nuevos ahora mismo desde mi ventana puedo ver a 11 de ellos vagabundeando distraídamente arriba y abajo son 4 mujeres 2 niños y 5 hombres a uno de ellos lo he bautizado como apurredor tras pasar seguras golpeando con la palma de abierta a un portón de metal todos tienen el mismo aspecto sergulio y distraído y las ropas acartonadas rotas y manchadas de sangre algunos presentan unas mutilaciones espantosas y una de las mujeres tiene la cintura aplastada como si le hubieran pasado por encima con un vehículo debe tener la cadera rota porque le resulta sumamente difícil caminar sin embargo el más interesante es sin duda uno de los hombres tan muerto como los demás es militar con el parche del abrilat cosido en la manga tiene una horrible herida en el cuello y le falta un trozo de mejilla puedo ver parte de su dentadura cada vez que pasa cogiendo por debajo de mi ventana la sangre coagulada ha hecho estragos como grumos en la parte superior de su chaqueta pero lo verdaderamente importante es que aún lleva su mochila colgada de la espalda y un cinturón con el que parecen ser una docena de bolsillos y una pistola una pistola el alcohol el estrés acumulado y la falta de sueño han hecho que mi cabeza se ponga a idear febrilmente una docena distinta de planes para conseguir esa pistola y esa mochila las necesito pero el problema es que lo único que tengo es un arpón de submarinismo suponiendo que sea capaz de abatirlo aún tendría que sacársela todo y en ese lapso el resto de los monstruos se abalanzarían de mí al cabo de un rato he ideado un plan es horriblemente malo pero es lo mejor que tengo no quiero pedirle ayuda a mi vecino está demasiado nervioso como para que pueda fiarme de él además si le pasara algo por culpa de un plan ideado por mí el remordimiento me mataría no este es mi plan es mi riesgo y será mi premio no tengo ni puta idea de cómo usar una pistola pero seguro que hará que se sienta más seguro estar aquí solo bueno al menos en casa con ella me atreveré a salir de aquí y en el último extremo no dudaré en utilizarla incluso contra mí mismo para evitar convertirme en una de esas cosas de eso estoy seguro ahora que ya sé qué hacer solo he de escoger el momento prefiero esperar unas horas más quiero estar seguro de que no hay más de esas cosas fuera de mi ángulo de visión he montado el arpón y lo he probado contra un tocón de madera en el jardín al apretar el gatillo la tensión acumulada en la goma de un montón de newtons es liberada bruscamente el virote ha salido disparado como un cohete y se ha incrustado en el tronco con gran facilidad he sudado un rato para sacarlo no había pensado en esto no voy a tener tiempo para recuperar mis proyectiles y tan solo tengo media docena voy a tener que estar muy muy fino en la puntería 27 de enero 2006 11.25 horas entrada 35 todavía todavía me tiemblan las manos he tenido que dejar que pasar un buen rato y meterme entre el pecho y espada otro buen trago de ginebra para poder sentarme a escribir esto dios bendito mis nervios van a estallar como siga así he comenzado con todo al rayar el alba en cuanto he tenido la suficiente luz esas cosas resultan engañosamente torpes pero pueden moverse realmente rápido cuando les interesa no sé si pueden ver bien de noche o no pero de lo que sí estoy seguro es que yo a oscuras no veo una mierda y ellos son más así que no voy a intentar averiguarlo por lo menos no de momento mi plan es una auténtica locura pensándolo bien pero era lo mejor que se me había ocurrido en esas últimas y febriles horas necesito hacer algo necesito darle salida a la angustiosa tensión de los pasados días desde que ellos llegaron además esa pistola y esa mochila se han convertido en una especie de símbolo para mí debo conseguirles a cualquier precio mi estado de excitación es tal que he acabado contagiándosela al pobre lúculo se ha pasado toda la mañana correteando como un loco por el patio trasero después de horas de observación me he dado cuenta de que los 11 engendros que están en mi calle apenas se desplazan a no ser que descubran algo que les llame la atención a esos de las 7 de la mañana algo una rata un erizo o algo similar ha pasado correteando por la entrada de la calle varios de estas cosas se han empezado a mover hasta ahí pero evidentemente no han sido capaces de tomar al bicho sin embargo 6 de ellos los 2 niños 3 hombres y una mujer se han quedado cerca de la entrada de la calle a unos 40 metros todos de espaldas a la puerta de mi casa al ver eso ha sido cuando me he dado cuenta de que mi plan podría tener alguna posibilidad de éxito todo mi plan se basa en que tan solo hay un acceso en mi calle por su parte inferior donde se conecta con la calle principal por el otro lado está el terraplén por donde vi pasar al grupo de guardias civiles y soldados hace varias horas aunque ya parece una eternidad el terraplén tiene bastante pendiente así que dudo mucho que cualquiera de esas cosas puede trepar por él sin embargo eso es algo de lo que no tengo completa seguridad una incógnita más en mi maravilloso plan por la calle principal al veo pasar de vez en cuando a pequeños grupos de esas cosas aparentemente vagando sin rumbo aunque no parecen encontrar especialmente apasionante mi calle ya que solo entraron dos en las últimas horas dos civiles varones y al cabo de un par de horas continuaron su marcha el cadáver del soldado está en la parte más alejada de la calle cercano al terraplén balanceándose en medio de la calzada entre él y los seis engendros que están de espaldas quedan tres mujeres y un hombre el aporredor que sigue rondando la puerta de la casa vecina a la que parece haber retomado cariño una de las mujeres a la que le falta un brazo y la mitad del pecho está justo en frente de mi casa a menos de dos metros de la puerta mirando fijamente al muro viendo que la situación no variaba en casi una hora y media me he decidido a actuar me he devanado mucho los sesos sobre qué vestirme evidentemente no quiero que ninguna de estas cosas me muerda además tampoco quiero que me toquen no sé si sudan o si el contacto con su piel o su sudor si es que lo tienen puede transmitirme el virus la triste verdad es que apenas sé una puta mierda sobre ellos solo que están muertos que son agresivos y que están en la puerta de mi casa cualquier precaución es poca tras darle muchas vueltas he decidido ponerme el traje de neopreno es grueso de 14 milímetros soy muy friolento y el agua de Galicia en invierno está muy fría es flexible y resistente dudo mucho que un mordisco pueda atravesarlo en todo caso puede provocar un moretón debajo de la capa de neopreno y eso puedo soportarlo además es totalmente liso y termosellado por el exterior no tiene colgantes botones o bordes por donde me puedan agarrar es como una segunda piel he dudado a la hora de ajustarme la capucha esta me cubre toda la cabeza excepto la cara pero al ser tan gruesa cuando me cubre los oídos apenas puedo escuchar nada no puedo arriesgarme a no oír a una de esas cosas acercándose por detrás además me resta visión periférica con un suspiro he tomado unas tijeras y con no poco esfuerzo le he recortado la capucha esta maravilla me valió casi 1200 euros hace un año y ha sido mi mejor compañera en no pocas inmersiones de fin de semana y ahora la estoy destrozando supongo que la situación lo justifica una vez ajustado el neopreno me he puesto unos guantes de invierno y me he calzado unas zapatillas deportivas de suela de goma flexibles y sobre todo silenciosas con las gafas de submarinismo delante de los ojos el arpón y un puñado de virotes enganchado a la espalda me he mirado delante de un espejo Jesús vaya aspecto más estrafalario no sé si acabaré con el soldado pero a lo mejor se muerde la risa al verme eso contando que tenga sentido del humor coño ya estoy desvariando antes de salir he tomado un viejo paraguas y le he sacado la tela y todas las varillas tiene una espantosa empuñadora de marfil que pesa una tonelada como última línea de defensa para pegar unos cuantos paraguasos valdrá perfectamente la pena así que aquí estoy he pensado confiando mi vida en un arpón de pesca submarina y un viejo paraguas deshuesado genial ha llegado la hora de ponerme en marcha voy a dejar al úculo en el pateo trasero si sucede algo espero que tenga el suficiente sentido común como para escapar saltando a la tapia mi pobre amiguito no me se merece toda esta mierda antes de destrabar la puerta he tomado mi arma secreta todo mi plan depende de esta pequeña cosa olvidada y absurda que he encontrado rebuscando en un cajón si funciona puedo tener una posibilidad y si no estaré realmente jodido 28 de enero 2006 1545 horas entrada 36 el ser humano es tremendamente complejo si me hubieran dicho hace menos de un mes que sería capaz de hacer lo que hice ayer por la tarde me hubiera reído a carcajadas y sin embargo lo he conseguido aún estoy vivo en cuanto tuve puesto mi equipo de neopreno abrí ligeramente la ventana del piso superior desde donde puedo tener una visión total de mi corta calle he sacado por ella el arpón de submarinismo y con su cruceta apoyada en el alfacer de la ventana he jugado con un momento con la idea de dispararle desde la seguridad del interior de mi casa a todos los engendros por supuesto esa es una absoluta memems es imposible acertarle a una diana del tamaño de una cabeza humana a 30 metros de distancia con un arpón aún contando con que el proyectil llegara con suficiente velocidad y fuerza además está el hecho insoslayable de que tan solo dispongo de 6 virotes 6 únicos disparos genial ¿no? no pude evitar que me atacara una risilla de maníaco casi histérica en serio estaba pensando en dispararle a personas desde la ventana de mi dormitorio lo absurdo de la idea me parecía incluso irónico aunque esas cosas de ahí abajo evidentemente ya no eran personas sé que en algún momento han tenido una vida familia amigos y ahora tan solo son esas cosas o han sido más torpes o han tenido menos suerte que yo eso es lo único que nos diferencia con un suspiro me he decidido afrontar lo inevitable he tomado un rollo de cinta aislante y de un cajón he sacado mi arma secreta es un pequeño osito de peluche con dos platillos de cobre en las manos dándole al botón de su parte posterior el osito empieza a porrear frenéticamente los platillos mientras una especie de hipidos sueltan desde el interior el ruido que monta es endosordecedor llegó a mi casa hace meses en manos de un sub propietaria original una de mis primitas más pequeñas Laurita tras perseguir a un indignado lúculo por toda la casa mancharme de chocolates las cortinas y romperme un marco de fotos finalmente se quedó dormido en el sofá y su osito quedó abandonado debajo de él lo encontré un día más tarde y lo guardé en un cajón esperando a que su legítima dueña volviera a reclamarlo ahora no creo que vuelva nunca por el amor de dios solamente tenía cinco años espero que esté bien o en su defecto con un tiro en la cabeza pero no viviendo como esas cosas he atado al osito a un virote con la cinta adhesiva después lo he colocado en el arpón y he apuntado a una fachada de la casa del extremo de la calle es la casa más cercana al cruce y tiene un revestimiento de madera en todo el piso superior mi idea era clavarlo allí para que montase el suficiente barullo para llamar la atención de esas cosas mientras yo me las vería con el cadáver del soldado porque por estar más lejos sería el último en pasar por mi puerta un plan sencillo una auténtica mierda de plan donde mil cosas podrían fallar pero es todo lo que tenía con una profunda exhalación he apuntado la fachada y apretado el gatillo justo después de conectar el juguete el proyectil ha salido disparado como una exhalación pero el peso del osito ha sido excesivo y ha desviado la trayectoria del virote en vez de clavarse en la fachada ha golpeado el borde del muro de la casa con un sonido seco y ha caído en la canaleta de pluviales que recorre su parte baja por un breve instante no se ha oído nada justo cuando pensaba que mi curradísimo plan se había ido al garete nada más empezar un agudo sonido de platillos ha empezado a salir de la zanja al pie del muro el oso de la aurita no me ha decepcionado el efecto sobre esas cosas ha sido electricizante al oír el sonido se han girado todos en la dirección de su origen y han empezado a desplazarse hacia allí tenía que darme prisa como una exhalación bajé las escaleras y abrí la puerta de mi casa me dirigí al portalón de acero al que ya le había retirado los puntales de madera y con sigilo tiré de él silenciosamente giró sobre sus cosnes engrasados gracias a dios hace tan solo tres semanas y por primera vez en muchos días puse el pie en la calle todos los engendros habían rebasado ya el punto frente a mi portal una breve ojeda a mi izquierda me permitió ver a la espalda de todos ellos dirigiéndose con una lentitud engañosa hacia la arqueta de donde salía el sonido el soldado era el último y estaba cerca de mí a tan solo unos 20 metros tomé uno de los virotes y empecé a montar el arpón al tiempo que dirigía miradas febriles a todos lados 15 segundos después ya tenía la goma estirada y un virote en su punto mi propio récord levanté el arma y apunté a menos de 3 metros a esta distancia no podía fallar si dios aún tiene preocupación por esta condenada raza humana espero que me haya perdonado por esto pero mi vida estaba en juego apreté el gatillo el virote salió con un leve zumbido y atravesó la parte posterior del cráneo del soldado este se detuvo en seco y lentamente se derrumbó con un sonido sordo con premura me acerqué al cuerpo ahora sí que parecía estar muerto muerto pero aún así cualquier cuidado era poco apoyé el arpón y el mango del paraguas en el suelo y empecé a pelearme con las trabillas de la mochila algunos grumos de sangre habían caído sobre las presillas y no era capaz de aflojar las chinchas el sudor empezó a correr por mi espalda una mirada me bastó para darme cuenta de que una de esas cosas estaba metiendo su brazo en la arqueta en búsqueda de la fuente del sonido era cuestión de momentos para que la tomaran y la destrozaran entonces iba a estar absolutamente jodido algo debe haber llamado la atención de la mujer con la cadera aplastada porque se ha girado en mi dirección me ha oído me ha olido me ha sentido francamente no lo sé pero lo cierto es que se ha girado hacia mí y me ha visto con ese extraño movimiento que hacía al andar ha empezado a acercarse a mí esta sí que es lenta ya que tiene que arrastrar una pierna al hacer el apoyo con la otra y su punto de equilibrio está bastante deteriorado aún así apenas disponía de algunos segundos con las manos torpes he luchado para colocar otro virote en el arpón una gota de sudor se me ha oscurrido dentro de un ojo mientras tiraba del elástico hacia mí cuatro metros por fin he conseguido colocarlo todo tres metros levanté el arpón y apunté a la cabeza de la mujer dos metros disparé el golpe del virote fue seco contundente la mujer se detuvo y se derrumbó hacia adelante como un saco pero la situación se deterioraba por momentos uno de los engendros había tomado al osito y al sacudirlo había conseguido que se le cayeran las baterías sus platillos ahora estaban mudos el ruido de la mujer al caerse hizo que todos miraran en mi dirección tenía que darme prisa el tiempo se agotaba he agarrado el cadáver del soldado por una pernera y he empezado a arrastrarlo hacia mi portal abierto hacia mi salvación no tenía tiempo de aflojarle las presillas tenía que llevarme el paquete completo mientras me acercaba al portal desde detrás de un auto aparcado ha salido de repente otra de esas cosas mierda a este no lo había visto antes el arpón colgaba de mi hombro descargado y no iba a tener tiempo de colocar otro proyectil solté por un momento la pernera del militar y con las dos manos balanceé el mango desnudo del paraguas con toda mi fuerza golpeé la empuñadora de marfil contra la sien del ejendro no sé si lo maté pero lo cierto es que se derrumbó tras huirse un crujido en su parital izquierdo soltando el paraguas agarré de nuevo al cadáver del soldado y por fin atravesé el portalón de mi casa y lo cerré detrás de mí justo a tiempo estaban a solo unos metros de mí he dejado el cadáver del soldado delante de la puerta he vomitado de la pura tensión ahora llevo bebiendo casi 24 horas seguidas estoy ebrio y lo peor ahora esas cosas saben que estoy aquí pero estoy vivo y quien está vivo puede luchar por su vida al siguiente día no pienso morir ahora que estoy aquí no pienso morir no pienso morir Gracias.